La película Los 33 no solo viene a recordar un momento histórico, también viene a delitarnos con la belleza masculina, porque chiquillas, les cuento que hay harto para mirar. Por lo mismo, hicimos un ranking con los más menos, así que no se le ocurra pestañear para no perderse ningún detalle. Puesto número 5 Como este es un conteo para todas las edades, no podíamos dejar fuera a este galan maduro. Su nombre es Martin Chin y tiene 74 años, así que si les gustan los mayorcitos, no hay espacio para quejas, ¿o no? Martin Chin en particular no tanto, pero debo reconocer que es hermoso, que tiene su pinta, que tiene su onda, además. Yo soy de Temuco y los agricultores, como papás de mis amigas, tenían este medio como alemanzote, como metido en la agricultura y esto es como bien parecido. Me da como de papá de campo, como que me da ternura, la verdad. Las canas le dan el toque, la verdad que está ideal para mi abuelita, para mi mamá, pero no es un viejito que bien, que se las trae, guapo. Puesto número 4 Pero sin buscar paso más tierno, de seguro, este es de todo su gusto, el por siempre vino Antonio Banderas. El español está como el vino. Con canas y más arruguitas, el protagonista del zorro con 54 años y un metro 74 de altura, no pierde su encanto. Antonio Banderas es un galán latino por excelencia, no podría decir nada de eso, porque independiente que sea del gusto de uno o no, a todas luces es un galán, es buen mozo, tiene esa cosa latina, además es españolado. Aparte de guapo, espectacular, que siento que se mantiene muy bien, que no sé si duerma en un refrigerador o que hace, aparte de simpático, 10 puntos. Me parece que es demasiado varonil, su voz es bien seductor. Puesto número 3 Y la cosa cada vez se pone mejor, porque mira este churrazo, tu nombre es Rodrigo Santoro, tiene un metro 90 de pura belleza, es un actor brasilero y tiene una carrera bien amplia. Pero a quien le importa eso cuando se tiene esa sonrisa y ese maravilloso cuerpazo, este hombre interpreta al ex ministro de minería, Lawrence Goldberg. Igualitos. ¿De dónde es él? ¿Por qué no lo conocía antes? Ya me casé. Muy guapo, lo encuentro muy muy guapo, tiene como este, si se saca la barbita es medio cabrón chico, pero se pone barbita, tiene algo más varonil. Me gusta, es todo mi estilo. ¿Cero parecido a Mario? Tiene una mirada picaresca y me gusta su tono de piel, es lindo, bien brociadito. Mino, Mino, brociadito, una barbita de tres, no, Mino, Mino, me gustó él, me gustó. Yo no me atrae tanto, pero uno no puede desconocer que un niño bonito, con una mirada tierna, el ojo chenadito además, siempre es como coquetón, romanticón. Puesto número dos. Con la medalla de plata se queda el colombiano Juan Pablo Raba, quien interpreta a un menero. No, sin motivos para ver la película hay varios, ¿no cree usted? Este guapetón tiene 38 años y mide un metro ochenta y siete. ¿Qué le parece? Siempre veo fotos de él, lo encuentro guapo, tiene como cara de guán buena onda, como que podría ser mi amigo. Cara guavita, como un niño bueno, no sé si sea tan bueno o no, pero por la fotografía se ve así. Y también coquetón, una mirada penetrante. Es que es como, tiene como cara de bueno, me gustan con cara de malo. Puesto número uno. Y en el primerísimo primer lugar, no podía estar otro que Mario Casas. Este español saca suspiros en todas, y es que cuando se tiene esa facha, no queda más que ponerse de pie. ¿A poco no le gustan sus oblicuos o abdomen bien marcado? Así que si usted no sabía si ver la película, ahora ya tiene la excusa perfecta. Ya, es guapetón Mario Casas, sí. Esa cosa como latina, le falta hombro, ¿ah? Yo como que le haría ejercicio, como para que se le levantaron un poquito los hombros, no los hubiera caído. Ah, no, Mario Casas, por excelencia, el más mino de todos, mi hijito rico, todo espectacular. Un poquito que además de ser rico, es súper inteligente, puede hilar dos frases en una conversación. Con dificultad, pero no en inglés, ¿ah? No en inglés, no en inglés, yo no en inglés. ¿Qué es primero el día de hoy? Tres de agosto. Así es, vamos a comenzar el mes de agosto, ojalá que lo pasemos. Vamos a pasar agosto. El día de hoy tenemos justamente este hashtag, a pasar agosto, con esta gift card de bulería. Así que siga participando, si es que ya está haciéndolo, y si no, bueno, pues ¿qué está esperando, por favor? Por favor, estábamos hablando recién de los minos más minos. ¿Cuál te gusta, tía, Janine Leao? Tengo mi top five. Bueno, los cinco que aparecieron en la noche. Esos cinco no te ordenen. Lo que pasa es que todos lo encuentro bien atractivo, porque todos tienen el perfil latino, y eso me gusta. Así como ojito oscuro, pelo oscuro, piel como tostada. Debo decir que le tenía poca fe a Antonio Banderas, pero lo encontré. Primero, el más elegante, por lejos de la noche. Regio, estupendo, buen color. Así como varonil, como aspectudo. Ah, pero va, está ya. Pero sí, va, está ahí, para ahí. Oye, ya nos están escribiendo a nuestra vida a través de arroz. Es más como cuarentón rico. A pasar agosto. Oye, ¿no les encontraron pasión? ¿A que yo? 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 Yo me quedo con Rodrigo Santoro, el que está saliendo. Fue entretenido que no llegara a esta alfombra roja del avant-premier, de la película de los 33, que no llegara con terno también. Eso me gustó, que llegó abrigado. Llegó con un abrigo. Sí. ¿A mí eso es un abrigo? ¿No te gustó? No me gustó, pero se veía bastante. Pero se hacía frío, poco a huir. Pero hoy las mujeres estaban... Mira, el libro, uno, llegó con abrigo. Llegó con la colombia. Y dijo, además, que era la mujer de su vida. Y cuando se van a casar, dijo, sí, tenemos planes. Me encantó. Oye, es el típico del chileno presionar para el matrimonio. Déjenlo pololear a los de los tíos. Pero lleva tres años pololeando, ya mismo se parece a Pancho. Once años y ya que le pide matrimonio. Con los papás, son geniales. Hay que decir que San Toro es para nosotros, la viejita. Y Mario Caza es para la jovencita. Vamos a escuchar al pueblo lo que dice nuestra amiga a través de Twitter. Nuestra amiga y amigo, fíjate que Lelita dice Mario Caza a nivel Dios. Es lo más mino. Saludos para ustedes. Bueno, te faltó el hashtag, amiga, de a pasar agosto para que te lleves una gift card de 15 luquitas para bulería para que te lleves... Oye, ahí la amiga de alguna cosa. ¿Sabes qué es la que corta las huenchas ya? Literalmente. Quiero decir, quiero decir que Mario Caza, claro, es minísimo y era el que se llevó todos, pero todos los suspiros. O sea, pasaba Mario Caza y se escuchaba así, así, Mario Caza y las niñas... ¡Ah! Hacía así. ¡Ah! De ser española, que le fue muy bien cuando la dieron en Chile. Y en segundo lugar, por las del cine, ¿no? Que a ti te gusta mucho. Tú quieres ver la gana. Yo soy del target. Tres metros sobre el cielo y tengo ganas de ti. ¿De mi? De ti, básicamente. ¿Ah? Oye, que ahí es el personaje que le interpretaba. Y es justamente un tipo que es como lo que le gustan a las mujeres. Este tipo como... ¡Ah! Aquí te las traigo, Peter. Te voy a proteger. No te trato tan bien, pero a la vez deja que la protagonista descubra ese lado más sentimental, más romántico. Entonces ahí engancha a todas las mujeres y después con el barco ya la remata cuando llega a Chile. Oye, atención. Paula tiene una teoría con respecto a todos estos galanes. ¿Paula la directora? La revolución. Paula no. Una amiga en Twitter. Twitter. A pasar a gusto del hashtag. Y dice así... Dice así... A mí me encanta Mario Casas. Lo voy a leer como yo lo escribía. Mario Casas. ¿Ah? Sonríe con sus ojos. Es muy mino, mino. Va a pasar a gusto. Es mino, mino. Sonríe con sus ojos. Ciertamente tiene una cara dulce. Tiene una mirada como intensa. Le confesó a Tonka que era un hombre tímido. Sí, cuando le dieron la vuelta. Ay, le encanta decir que son tímidos porque digan... Claro. Y eso pasaba. Son tímidos. Mira, y no es chiste, ¿ah? ¿Y qué tal lo del anillo? ¿No? ¿Vieron esa noticia? Esa historia que pensamos que la prensa lo iba a recoger, pero como que no pescaron a Don Francisco. Pero salió ahí a las últimas noticias, incluso sale la nieta de Don Francisco que encontró el avión de Mario Casas. Es la portada de las últimas noticias del día. Claro. Pero no investigaron por qué. O no investigaron qué le pasó. Ella se llama el anillo. O sea, él, Luhmhauser, iba compartiendo avión con Mario Casas. Y de repente dice que ya le pregunto si se pueden sacar unas fotos. Y él le dice que no, porque en el avión no quería. Así como que, no sé, vamos a salir mal en el avión. No tengo idea. ¿Qué mala onda, Mario Casas? Cuando bajemos, cuando bajemos, nos sacamos las fotos. Por supuesto, bajaron. Él se fue por el VIP. Nunca más lo vio. Obvio. Pero ella estaba para irme y de repente mira para el asiento de Mario Casas y ve el anillo. Lo agarra, lo guarda, y después empieza con Instagram con sus amigas a ver si era el anillo de Mario Casas. Y resulta que salían un montón de fotos con ese anillo. Y es súper loco. Y después, bueno, iba a ir al Avan Premier con su abuelo, entonces agarró el anillo y lo llevó al Avan Premier. Y ahí se lo entregó. Y lo cayó por las fotos. Y lo cayó. Esperemos. Oye, el anillo parece, parece de esos anillos como de graduación de universidad. Muy bien. La que usan los profesores, así como una piedra grande, redonda. Es como de vacío, ¿no? Horrible. Horrible el anillo. Pasa de los anillos. Un chico joven con ese anillo. Mira que son como anillos que se... Bueno, usaban los abuelos. Sí, usaban los abuelos. No usaban anillos así tipo mafioso, tipo italiano, mafioso. Sí, un anillo de oro con una piedra. Bueno, como que no el calza él. Vamos a ver si llueve. Vamos a ver si llueve. Vamos a ver si llueve porque dicen que esta semana, según un experto norteamericano, podría ser la lluvia más grande de la temporada. Esto lo dice Jason Nichols, que es meteorólogo de Aku Weather y que dice que este miércoles podría empezar a llover y podría ser la lluvia más grande de esta temporada. 50 milímetros. Hoy estaba en posición mesa. 50 milímetros podría caer, así que hay que empezar a prepararse, chiquillas. Por ahí, por ahí. Oiga, y fíjese, tan interesante porque justamente el día Miriam Nemis nos trae el día de hoy un desfile con botas de la marca Melisa. Melisa hecha con una especial, una producción especial. Hola. De bienvenida. Yo también vine con Melisa, fíjese. Yo también vine con Melisa. Bueno, tenemos botas para la lluvia, botas fashion y vamos a comenzar con el desfile. Bienvenida, Mujer Fru. Bienvenida. Oye, vamos a ver qué nos trae entonces en esta temporada y nos cuenta, nos va describiendo cada diseño. Este modelo tiene como la gracia que se puede hacer dos en uno. A verlo. Se puede sacar la polina. Ajá. A ver, a ver, tiene cierre atrás. ¿Tiene cierre abajo? No. ¿Qué? Oh. Ah, se puede sacar todo. Muy bien. Saquémoslo para verlo. Sí, obvio. Oye, la gracia es tan corta que están hechas con un material reciclado, reciclable y sin contaminantes que es como para la marca de un brasileño de Melisa que se llama Méflex que hace mejor el cuero pero esto es... Te lo saca así como con la cosa. Sácalo completa. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Ahí salió, ahí salió. Mira qué entretenido. O sea, que te la puedes usar como botín chiquitito si lo vemos allí. Póngasela ahí. Como una bota de montaría. Póngasela, a ver si le ayudan a ponérsela. Un dos por uno. Claro, es como un dos en uno. Botincito y se hace mucho frío y le ponen la segunda parte. Mira, es original además. Oye, hay que decir otra cosa, querida, todos los beneficios que tiene este tipo de plástico. Sí, son... Mira, el plástico logra lo que no logra el cuero. Diseño y colores. Y además, protegerte del paso del agua, por supuesto, que es lo que estamos buscando. Sí, son ideales. Son impermeables, son ecológicos, sí. No produce ese mal olor que no dice plástico. No, tiene una tecnología especial que es para que el pie respira y no transpire. Y se enfría tanto como las botas de plástico o conservan un poquitito más el calor porque esa es la otra con la lluvia que estamos protegidas del agua pero congelados los pies. Al ser bien cerradas es como que conserva la temperatura. Estas son... ¡Qué lindas! Las quiero. ¿Las quieres? Sí, las quiero. ¿Puedo? Cuéntanos de estas. Esta ha logrado el diseño como para la temporada, la tendencia, marca la tendencia con un poco de plataforma. Ok. Y es como salir súper elegante un día de lluvia que uno no logra con una bota de lluvia. Y mira qué lindo, tiene como un trench así elegante como para el día o para la noche pero igual no se nota que estás vestida con unas botas de lluvia informales sino que le puedes dar un toque más elegante. Esa es la gracia que tiene Melisa que tiene mucho diseño. ¿dónde podemos encontrar estos zapatos? Mira, los pueden comprar online en la tienda que se llama lovemelisa.cl Lovemelisa.cl Mira, veamos esto. Oye, seguimos en la onda de los botines y las tachas con puntas que estuvieron tremendamente modas. Qué lindo color además. Sí, como el gris con las tachas es la tendencia de lo que tiene Melisa muchos aplicativos, accesorios que dan como el... El touch. El touch. Especial. Bueno, también sabemos que hay para madres y para hijas. O sea, uno puede usar una bota y la usa las mismas botas. Hay las tres líneas ahora como madre, las niñas y también de bebé. Ah, y la nueva colección va a traer los tres modelos. Sí. Oye, lo bueno de esta bota es que vienes así y de repente te pica la pierna y te rascan. Con las manos, te rascan con las tachas. Te rascan con las tachas, la pantorrilla. Con protección también, si se te acercan. está bien. Le vienen a robar y pa, le metes un patador. Oye, si también lo puedes con pantalón, estamos viendo esto para que se busque la pierna de modelo. con pantas. Es que Pancho exigió vestido, no sé por qué, se podría decir con pantalón. porque las minas son muy lindas. Claro, yo creo que fuera para lucirlas. Qué lindo. Y las pueden poner igual como con panty o con calcetín, digamos, ¿cierto? como quieran. Claro, como una bota normal. Estas me encantan. ¿Cómo se llaman estas? Se llaman briding. Mi tiene colores. La grita es que sigue reatrán. Estas también son polainas. Se puede sacar la polainas y tiene el botín abajo. Son desmontables. ¿Sabes qué me gustan de las melisas? Son un objeto de arte en sí misma. O sea, uno podría tener una bota en el living de adorno y con el icono de moda. En el centro de mesa. Pero obvio. O sea, digo, porque son maravillosas. A uno que le gustan los zapatos, pero bueno. Son un vicio. Las quieres coleccionar y cada colección como que quieres ir por tus nuevas melisas. Estas también son desmontables como las cassettes y podemos montar que teníamos al principio. se sale la polainas y queda como el botín abajo. Perfecto. ¿Cómo? ¿No es cierto? Sí. Son muy grandísimas. ¿Le pones la polainas cuando ya la lluvia es muy intensa? ¿Cuando crees que te vas a mojar el resto de la pierna? No, ambos modelos sirven para la lluvia, pero depende del look que lo quieres. Oye, acá tenemos una que parecía la tuya que tiene la suela blanca. con la blanca. Bella. Sí. Esta combinación que además es muy juvenil. Qué linda. Es muy juvenil la suela blanca de goma. A verla, veámosla de lado porque no causan mal olor, hongos, ni nada de eso porque es un material especial. Tienen material especial y son ecológicas. Ideal producto para veganos que nunca encuentran zapatos. Veganos, claro. Sí, de todas maneras. Verdad. Mira, qué linda combinación que tiene con esta bota porque mucha gente no se atrevería a ponerle un vestido de otro color, como un rojo, como una bota blanco y negro. Sería como difícil de combinar pero se le está estupendamente bien. Uno compra a través de internet, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, losmelisa.cl Yo soy 36, entonces tendría que comprar un 35 Brasil. No, pero directamente es un 6. Ponemos como 6 acá como corresponde para que no haya... Es que el problema la que va a hacer una condición. Mira estas que hermosas porque son de grande. Están realmente preciosas. Y tiene... Me gusta lo del tobillo ancho, que no van como pegaditas al tobillo, sino que... ¿Cómo? Queda como el tobillo ancho. Tiene la posibilidad de poner un pitillo. Exactamente. Te puedes poner jeans dentro de la botella. De sobre este plástico hay unas que tienen una textura medio adhesivo pelada. Sí, es el mismo material pero viene pulverizada. Pulverizada. Como que parece una gamusa. Y también sirve para el agua eso. Sí. Oye, yo la mía yo la lavo en la lavadora. Uno podría comprar... Ay, mira, qué buen dato. Cuando no tienen muchos accesorios, que se te vaya a salir una hebilla o algo, adentro de la lavadora. Súper. Bien. Oye, uno podría también comprarse una talla un poco más grande y meterle la suela de chiporro. ¿Se ha roto, Ale? La suela de chiporro que se la podrías meter adentro para estar más calientita. O doble taco para crecer. O doble taco. Ah, qué buena. De hecho, no va a crecer. Hay cómo modificarla, hay cómo hacerla más confortable pero siempre luciendo muy estilosa con estos nuevos diseños y esta tecnología brasilera. Grandes sorpresas. Tenemos la otra parte. Vamos a seguir hablando contigo, querida Miriam, un ratito más. Así que te damos un aplauso, un aplauso de todo el abuelo. Hay más botas más de la Melisa. Después seguimos con Melisa y tenemos nuestro gift card de bulería por 15 lucas para que usted participe con pasar agosto. Me gustan las botas. A Melisa, yo soy para... Oye, y hay que aprovechar de abastecerse y de sacar las botas para la lluvia porque como se viene este miércoles con todo, este miércoles, miércoles, jueves, viernes, a sacar ese impermeable que está agarrando hongos en el clóset. Dicen que podría ser la lluvia más grande de la temporada, dicen los expertos. Ojalá que sea así porque hemos estado esperando que pueda. Si no llego a trabajar es porque la lluvia estaba muy fuerte. Oye, otra mujer que ha tenido que enfrentar la lluvia y que también es fanática de las botas y que este fin de semana vivió una gran noticia es Dominique Gallego quien el primero de agosto del sábado a las 4.30 de la madrugada fue mamá de la madrugada y lo publicó en cuanto a redes sociales existe, ya no le decían debo sacar más fotografías. Mira, de hecho el mismo publica en su cuenta de Facebook disfrutando el momento más feliz de mi vida hoy a las 4.30 am nació mi hija Vicenta Buenry Gallego pesó 3,4 kilos y midió 54 centímetros. Grande la guagua. Grande la guagua. Gracias a todos por sus muestras de cariño. Oye, y el día las últimas noticias trae la historia de este parto que casi nace Vicenta en un asado me van a creer. Vicenta se llama y casi nace en un asado. Cuenta ahí Rodrigo Buenry cuenta que Dominique siempre pensó dijo, el primero de agosto van a ser mi hija. Yo sé que el primero de agosto van a ser mi hija. Qué buena fecha. Y había en la noche cierto, de ese día viernes había un asado familiar y Dominique dice ya, vamos igual al asado. Y están ahí asaditos, guatita, carnecita, bebida, qué sé yo, leche con chocolate, anda tú a saber y de repente Dominique Gallego le dice a Rodrigo Buenry, lo cuenta el mismo Rodrigo, compadre, no tome más porque nos vamos a la clínica. ¿Y va a conducir? No, quizás. Es como un decir, ya, Rodrigo se puso nervioso por eso con todo eso, no sé. Se van a la clínica y ahí pasan el proceso hasta las 4.30 de la mañana donde nace Vicenta, un proceso que es bien, 4.30 de la mañana, bien complejo cuenta Rodrigo porque la Dominique es alérgica a la morfina. A la morfina. Ahí está. Entonces no había cómo controlar los dolores porque por parto natural. La epidural creo que no tiene morfina. No, epidural sí le pusieron. Sí le pusieron epidural. Pero sí, lo que pasa es que a veces te ponen morfina como para que tú baje y te calmes porque estás muy nerviosa. Entonces te ponen morfina y la morfina es lo que en realidad hace que no tengas tanto dolor. Pero hoy en día se usan hasta drogas que son de otro estilo pero yo me imagino que a una embarazada que van a ser la guagua no le pueden poner cualquier tipo de droga. No, yo también. De droga finalmente. Porque además con la epidural le pusieron. Con la epidural ya está. Dice que con la epidural no fue suficiente para ella. Ah, ándale. Rodrigo dice que grita. De repente es umbral del dolor. Es más, Rodrigo en la última noticia dice gritamos un montón. Yo creo que era. O sea, no solamente Dominique sino que los dos de verdad la sufrieron y vivieron ahí el parto. ¿Era un parto normal? Parto normal. Ah, ya, sí. Porque le pusieron inyección. Porque había escuchado que ella quería tener parto natural o era otra embarazada. A ver, ella lo dijo justo en Glamorama me parece que fue que ella dijo que quería tener un parto lo más natural posible. No, imposible. No, no fue posible. Le pusieron en epidural según lo que informó Rodrigo Buen. Ahora, Rodrigo también estaba en otra en ese momento y él dice después cuando nace tu hija realmente te das cuenta que todas estas cosas que dicen los papás de oh, me cambió la vida y un antes y un después es súper real. Él decía en el diario no sé cómo explicarlo pero es súper real que de verdad te cambia la vida. que todo da vuelta a un giro de 180 grados entonces a lo mejor ni le pusieron en epidural yendo a todos a ver que Rodrigo pensó que le habían puesto. No, yo creo que sí. Pero él dice que sí que le pusieron. Imposible que no porque además si necesitaba morfina quiere decir que tiene poca tolerancia al dolor. Pero la mujer puede escoger no tener ningún tipo de... Pero te duele, pero te duele hasta el alma. Te acordás y te da tu bisabuelas. Hay muchas que después piden igual aunque tú hayas dicho que no querían. ¡Claro, claro! Obvio, pero si está hecho para eso, para editar y para hacer el parto menos traumatizante. Hay muchas mujeres que llegan a desmayarse el dolor. Es lo menos recomendable en ese minuto si la necesitamos bien descarta para que... Necesitamos vivita. Sí, para que puje y para que para. Oye, felicidades a Dominique Gallego y a su guagua exquisita que le tapamos la carita por supuesto para protegerla aunque ellos hicieron pública la fotografía y la mostraron en su ciudad. Rodrigo ha estudiado un montón de fotografías porque está súper choto. Se van a quedar en el sur viviendo un buen tiempo. Primogenita de Rodrigo es el segundo hijo de Dominique. Primogenita de Rodrigo, primera hija de Dominique, segundo hijo porque tenía un niñito antes. Martín. Oye, y otra mujer del espectáculo que va a vivir este proceso un poquito tiempo más. No le falta nada. Y no lo va a vivir en Chile. Es Fallon Larraguibel porque Fallon se juntó, se fue allá a España y se juntó en tierras espionas con el señor Jean Paul Pineda. Esta es la primera imagen que sube Jean Paul a su cuenta de Instagram quien ha publicado también. Está igual que Rodrigo. Está por los codos que está con Fallon y escribe muy bonito y dice Bienvenida a Córdoba amor mío estoy feliz de que llegues a compartir mi día a día y en especial una larga un largo hoy historia de amor juntos mucho mejor te amo te extrañamos a nosotras hay que estar pendiente cuando nos ponemos mucha base en el rostro y no en el resto del cuerpo porque mira como se le ve la cara con respecto al cuello y al resto del cuerpo. Momento maquillístico. Momento maquillístico. Era efecto de la foto. Pero el resto del cuerpo tienes un color en el cuerpo y otro color en la cara. No, pero como que el plan te llega en la cara. no, pero a él también le llega el mismo flash a la cara y bien que le sale su otro color. ¿Cuántos meses tiene ya Fallon? ¿Siete meses? Está a punto pero yo sé que yo ya... A Fallon le queda un mes y semana. Ellas llevan como siete meses. El día ayer me dediqué a ver a la Fallon porque había una foto no sé qué como siete meses juntos ya. Mira, Fallon siempre ha dicho que ella cuando llevaba dos meses con Jean-Paul Pineda quedó embarazada. Y de hecho fue un tema al principio que decía oye, mucha gente no lo entiende. Mucha gente no entiende, me critica, qué sé yo. Es como hemos vivido nuestra historia, nuestro amor. A los dos meses se embarazó. Ahora ya está viviendo allá en Córdoba con Jean-Paul Pineda quien debutó este fin de semana en el fútbol español. Así que está todo funcionando, todo bien. De hecho, Fallon también subió una fotografía. Que los tiempos son absolutamente personal. Los tiempos del reloj no son los mismos de corazón. Lo dijo que mi hija de la reina. Y además que el hecho de que él terminara con Fallon, que él terminara con Carol y se diera el tiempo que se dio para iniciar otra relación, cada quien lo maneja según sus propios ritmos. ¿O se acuerda de que Carol ya había comenzado con la cata? ¿O se acuerda que cuando confirmó ella que estaba embarazada también lo explicó un poco? Dijo, bueno, yo me di cuenta que este era el hombre con el que quería estar, que este era el hombre a quien quería mucho, que lo amaba lo suficiente para ser mamá y que era algo que ella tenía muchas ganas de que se concretara. Así como One Ray tenía muchas ganas de ser papá. Así es. Y la verdad es la cuestión de que... Y casi nos vamos a sentar todos porque llegó el momento de la copucha este ejercicio que hicimos ayer. Seguramente todos por Twitter comentar cada uno de los detalles de la alfombra roja de la gala de los 33 y para eso tenemos una tremenda invitada, una mujer de moda, una mujer fashion, una modelo internacional. Nos acompaña Pilar Carpa y la recidad. Un fuerte aplauso. Pilar Carpa y la recidad que sabe de pasarela, que sabe de alta roja, de pelo, de caminar, de maquillaje, todo. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Bienes ustedes? Bien, súper bien. Ahí bien, po. Oye, vamos a partir revisando cada uno de los looks y partamos por la animadora, por supuesto, del certamen, del evento, Tonka Tomisic, quien se lució con un diseño de... Estela McCartney. Estela McCartney, de Serika Rodrik, directamente traída. Ella es su asesora de moda, hace muchos años. ¿Qué le parece a Pilar Carpa? A mí me... Riguroso negro, pero con un detallito de diseño. Tiene el detalle blanco en la parte de adelante y la tonka se ve estupenda. Yo siempre lo he dicho que el vestido no hace a la tonka, la tonka hace el vestido. ¿Cierto? Sí, bueno, todo el rato. O sea, es que lo vamos a anotar. Pero es que es verdad, o sea, lo que se ponga la tonka se va a ver bien. Es que tiene percha. Es que tiene percha. Entonces, ya con esa percha... La tonka fue modelo, estupenda, tiene regia facha. Este corte le hace también ver muy delgada. Fíjese que este corte abajo del busto hace que también se le pronuncie la cintura. Sí, claro. Por lo tanto, por lo tanto, se ve mucho acintura. Claro, porque como vemos que la tonka no es muy acintura, la tonka siempre generalmente era un poquito más rectángula. Por lo tanto, se ve estilizada, se ve muy linda. Ojo. Y a pesar de lo poquito recta que es acá, el hecho de ser de hombro ancho le favorece un poco formarle la figura. Y que también este, el escote. El escote, claro. El escote ve largo y profundo. Ahora uno dice, tonka a Tomisich, bueno, con lo regia y estupenda que es, además la animadora del evento. La anfitriola. Y uno dice, todo le queda bien, lo que se ponga le queda impecable. ¿Por qué se iría la segura con un negro? ¿Por qué no un poco más arriesgada? Porque yo creo que, aparte, como era de gala, convengamos que la gala siempre tiene que hacer un vestido largo tapando el zapato. ¿Eso se indican el bravo ayer en la noche? Sí. ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? Lo dijo. Dentro de lo poco que pudo hablar, lo dijo. Claro, uno no está mucho hablado, que lo ve. Pero yo quiero recalcar algo. La tonka, fíjense que siempre ocupaba el pelo tomado. Y en esta ocasión, el pelo suelto y se ve estupendo. Estupendo. Ahí corrió el riesgo, ¿no? En el cabello, ahí lo corrió. Pero mucho mejor. Que más estaba con el pelo más oscuro, me parece. Está como negro. Se oscureció un poco el pelo. Sí, es que ahora yo creo que ustedes están haciendo sus campañas de, bueno, no sé qué mal. De pelo, pero se ve linda la tonka. A mí me parece que un negro, un buen corte, estoy hablando del vestido, un buen corte se agradece. No importa si es negro, rojo, azul, blanco, porque si está bien y le calza como le calza. O sea, negro, si fue negro el color que había, está muy bueno. O poner un pelito en la sopa. Un mini pelito. Ahora, se pasó el té para que pongas el pelo. O encuentro que se ve muy bien. Ella es preciosa, no hay problema. Pero me faltó en la animación. Encontré que estaba hiperventilada, encontré que estaba como nerviosa. Cuando tocas la que menos nerviosa debió haber estado. Insegura la sentí. Pero igual con justa razón porque hubo un par como de errores técnicos en alguna información que manejaba. Yo qué sé. Cuando le dijo Mario Castro que le dijo oye, es tu primera película en inglés y él le dice la segunda. Pero bueno, sigamos. Esos son errores no técnicos, son de ella. No técnicos. Lo que se refiere es que a ellos les pasa un libreto y les van soplando. Ahí está el problema, lo digo con todo respeto, con lo que me encanta de ella. Si a mí me invitan a hacer eso, yo me pongo a ver las películas. Voy a ver la película antes. Estudio, me meto. Pero en ese minuto tú puedes haber estudiado mucho, que no dudo que Tonka lo haya hecho porque tiene Matías. A ver, yo coincido con la Ale, encuentro que lo hizo muy mal. De hecho, encuentro que la animación estuvo mejor sentada en Polo Ramírez, que no es su fuerte. Tonka a mí me extrañó porque se estudió tanto Fagasta, Tonka con Martín, yo siento que Tonka se comía a Martín sobre el escenario. Encuentro que una súper animadora, algo le pasó ayer, será el frío, qué sé yo. No dudo que haya estudiado, pero el minuto de tú pudiste haber estudiado, pero si por la oreja te están diciendo Tonka es su primera película en inglés, en ese momento tú te supiste poner nervioso en el editor que está arriba. Pero parece que a veces no hay que confiar. Sobre todo en una gala que estuvo, ojo, estuvo bastante, estuvo poco contra la gala. Yo acá extrañé, por ejemplo, a Chilevisión. Chilevisión que tiene un expertise en gala en el video de mi hermano. No, yo la encontré bonita. Pero no se fijaron que las cámaras se cruzaban, salían los productores por la cámara. Y un poquito de fútbol que va a pasar de Canal 13 que es súper experto en todo lo que es estelar. Sí, bueno, yo creo que tal vez ese estilo de errores, no sé si involuntario, de técnico, de responsabilidad de ellos, responsabilidad de otros, en todo caso, hicieron que se pusiera un poco más nerviosas en lo normal. Eso es raro, porque en el fondo ese tipo de errores tú los podías sacar con sentido del humor. Claro. Y eso no lo hizo ella. Exacto. Y ella se reía, pero de nerviosa. Oye, Yelka tiene un comentario. No veo nada. Oye, cuidado que hoy día hay mucha niebla en la ciudad. Está súper linda. Y se agarró a Mujeres en la red Silicon Valley. Yo igual la noté así, pero yo creo que fue el frío, Tigrita, es verdad. Fue el frío. Oye, eso te va a preguntar y entonces si fue el frío, ¿no será mejor ir un poquito más abrigado o no? O da lo mismo. El glamour es lo que importa. O antes muerte que sencilla. No, muerte que sencilla. No, muerte que sencilla. Ahora, lo que viene muchísimo también son los trajes de manga larga. Si se fijan, lo que vamos a ver después tiene mucho con manga larga. Una reina de reina que fue muy precavida y no se fue de vestido manga larga, pero sí con capa. Y esta fue Cecilia Boloco quien llegó con este traje burdó espectacular. ¿Era Mancilla este? Claudia Mancilla. Diseño de Claudia Mancilla. de Claudia Mancilla. No, confección de Claudia Mancilla, pero en el diseño de la propia oficina. El diseño lo hice junto. Yo hablé con él y el diseño en conjunto. Ella también es diseñadora, pero ellos trabajaron en conjunto. Fue un trabajo muy rápido en casi una semana sacar este vestido. Y él estaba agotado. Una pregunta, Pilar, tú que eres experta en moda y experta en capas. ¿Las capas son una tendencia ahora en esta temporada 2015, 2016? Se ocupan muchísimo. Al frío, digo. O sea, obviamente, sabiendo que había pronosticado lluvia, sabiendo que el frío que iba a ser, o sea, de antemano Cecilia dijo hagamos una cosa con capas, cosa para no pasar a lo mejor lo de la tonca. Exacto. Que iba a estar tritando. Que iba a caminar mal, nerviosa. Yo creo que caminar no tiene nada que ver. Yo creo que un poco el tema de la postura. Pero Cecilia se la jugó con este, o sea, perdón, Claudia Mancilla. Claudia Mancilla. En conjunto se la jugaron porque se luciera espectacular. Tiene una facha, sí, la bolocos, envidiable. Envidiada. Oye, ¿a idea mía? ¿O estaba más pechugoncita? ¿Más poderosita aquí? Ojo, hay efectos que es el puchat. Muchos de estos vestidos tienen con un relleno, cosa que el vestido se vea mucho más. Se ve más bonito un vestido que se le nota en buscar. A lo mejor no tan pronunciado, pero un escote lindo que levante y deje su parte perfecta. Porque ella cultiva un poco esto de ser bastante más planil. A propósito de las capas que tú decías, en el Oscar 2012 Gwyneth Paltrow usó también una capa, lo queremos ver en duplex para ver si se parece un poco. Ah, se parece un poco. Pero la capa es igual. La capa es igual. Bueno, sí, pero... El tema de los hombros, Claudia Mancilla siempre juega mucho con el tema de los hombros, esta caída que nace de los hombros. Es bien en la caída. No es que salgan atrás, solo atrás, como una capa super mal. Es una capa igual. Claro, claro, es una capa que va de acá. Claro. Y pone 60. Claro, exactamente. ¿Está pegada la capa o se saca? Va pegada. O sea, va pegada. Va del vestido. Es parte del vestido. Pero ya va. Oye, Pilar, no se saca, no, es parte del vestido. Y a la hora de sentarse a comer, ¿hubo comida? ¿Hubo cena? No. No, porque fuera la exhibición de la película. Creo que después hubo una cena en la casa de Silvana. Bueno, pero en algún momento... ¿En serio? ¿Una cena? Ya esté. ¿Una cena parecida? ¿En algún momento se han tenido que sentar a ver la película o al copo? Lo que sea. ¿Qué haces con la capa? Nada. No, sentarse dignamente. ¿A ver? Pero la capa la pones encima de la silla, te sientas sobre la capa. Dependiendo de la tela. ¿Cómo lo habías llevado tú? Cuando... Ahí para el lado. Así como... Claro. Es que lo que pasa es que las butacas del cine no son muy cómodos tampoco. tenerlas tirarlas con las distintas que tirarlas con este asiento. ¿Te fijas? Ya. Es distinto. Pero tú te lo hubieses puesto en la pegadita y te sientas sobre la capa. exactamente. Una pregunta para la gente que nos está viendo. ¿A qué tipo de cuerpo le conviene o le combina una capa? Porque, o sea, hay que ser súper mega estilizada. Como si la voló con una más chiquitita. Ojo que la capa te tapa. ¿Te tapa qué? Te tapa el brazo, te tapa el... El también me atrasa. Te tapa todo. Favorece entonces. Claro, pues favorece. No puede ser tan ancha porque se va a ver la media capa de su pelo. Y otra preguntita, ¿tiene que ser del mismo color del vestido o una capa de otro tono del vestido o otro diseño? Sí, de otro tono. ¿O va a parecer muy Superman ahí? Claro. Oye, Pilar, parece que es la misma línea. Sin duda, para las mujeres vestirse en una gala es súper complejo, se preocupan mucho, pero más complejo cuando la mujer está embarazada. Debe ser mucho más difícil. Yo, o sea, es que en mi tema de embarazada nunca tiene en una parte porque por el tema Te fondeabas. Sí, porque uno no sabe qué poner esa. La PIN Montané, la PIN Montané que tiene cinco meses de embarazo, cuatro meses de embarazo. Yo le llevo los meses a todas, tranquilo. Está muy preocupada. ¿Y tú? Y se ve guapísima también con capas. También usando esa tendencia a la capa. ¿Qué te parece este look? Por eso hablamos que la tendencia a las capas viene mucha. Viene mucha la tendencia a las capas. También por el frío también ocupa esta capa y el tema de la guatita claramente. O sea, obviamente que una mujer embarazada gorda no gorda no se critica jamás. No, nunca. Uno no lo gusta. Se ve a gorda no se ve a gorda. Uno, se ve maravillosa. Tiene sus cinco meses. Está llena de vida. Está llena de vida. Así que no se critica, se ve preciosa porque ella es preciosa. ¿Qué es mejor? Está, pero, perdóname, está como pechugona. Lo único que se le nota es que está embarazada es que ella tenía muy poca pechuga. Sí, sí. Era modelo muy planita. Por ejemplo, una mujer que no está viendo en la casa y está embarazada tiene que ir a un matrimonio. Bueno. ¿Qué es mejor usar? ¿Un vestido bien apretado al estilo Diana Boloco que era su guatita y su cintura o algo corte imperio que se ensanche de aquí abajo? A mí me gusta el corte imperio. Ya. A mí netamente me gusta el corte imperio porque si hay que mostrar, mostremos la guata. Claro. Para que se notea. Para que se notea. Es que la otra se ve. Es que la otra, claro, se ve, pero también empieza la crítica. Ay, que está muy apretado. ¿Sí o no? Está apretando la guata. A mí me gusta mucho más el corte imperio. Le favorece muchísimo. Ahora, yo encuentro, a mí el vestido no me gustó. Ella, no estamos hablando de Josefina Montané, no de ella. No, el vestido. Como si la bien pechugona, como dice la Ale, obvio, el drapeado acá y el diseño como para adentro, encuentro que no le favorecía. Ojo que el drapeado, mientras más drapeado hay, más facultad te vas a ver. Claro, no me parece que le favorecía, por lo menos en la parte del... Me hubiera gustado ver la puntuación de un mismo drapeado por un negro. O que no poniera esa. No sé, pero... ¿Una flecha acá? Pero igual... Claro. Tú decías que dentro del protocolo de sombra roja es vestido largo y que tape el zapato. ¿Y qué pasa si rompen el esquema con un traje? Como fue el caso de Carola de Moras que pasamos a revisar ahora en imágenes. ¿Quién ella? No fue con un traje, ¿cierto? Como de dos piezas. ¿Y esa pantalón es de gala? Sí, también es de gala. Pero claramente siempre se habla de vestido. En una gala se habla de vestido largo que tape el zapato. En este caso, yo creo que quiso salir un poco del tema la gala e irse con un dos piezas. Pero también es un dos piezas elegantes, es un dos piezas que lo puede ocupar de noche. O sea, es una alternativa para una mujer ir con este estilo como que es bien masculino también, pero a la vez muy femenino. Yo creo que quiso salir de lo tradicional. Está bien, eso me gusta. Es un poco como pelear un poco al que todavía iban vestidas conociéndola y distintas, se puede decir. ¿Pero se te parece increíble? El que la hizo es uno que maquilla también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? El que es el asesor de la carola. El asesor completo, o sea, maquillaje, pelo y asma. Ah, el que trabaja en viña con ella. El que gana se gana un auto cero kilómetros. Se me acaba de olvidar si yo me lo he visto. Que un hombre compuesto. ¿Cómo se llama el asesor de moda de la carola? Me trabajan hace mucho tiempo juntos y todo lo que pasa. Ahora, siempre, a todas las que van a la gala, pasa por un asesor. Yo hablé también con Patricio Moreno, el pato moreno. No es que a lo mejor ya te queda bien el vestido, pero siempre pasa por la asesora. La asesora tiene que decir me gusta, ok, te queda bien. No es que realmente el diseñador recomienda, sino que la asesora recomienda. Pablo Galvez. Pablo Galvez, ¿viste? Oye, si se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. ¿Te gustó el peinado? Pablo Galvez. ¿Te gustó el peinado? Me gustó el peinado de la carola, sí. Me gustó porque salió típico del... Me recuerda mucho a Miguel Hernández Huele a Peligro. A mí no me gustó el peinado. Oye, pero a mí me parece que ese traje le queda bien a Carola y a alguna mujer alta como tú, como Tonka, no sé, sea las chiquiturris como nosotros. Yo creo que, bueno, dependiendo del pantalón, cuando es recto, a una mujer baja se va a ver alta igual. Sí, dependiendo del taco, con un buen taco se va a ver alta. Lo digo por aquí, por la parte de la puerta. Oye, vamos a otro look, amigas, que fue muy criticado en las redes sociales. Me llamó la atención porque yo dentro de mi ojo en el experto encontré que soy bastante guapa y es el look de Loreto Aravena que hace muy poquito, cuando, dos semanas, dos semanas, fíjese, fue mamá de su primera guagüita, su primera hija. Loreto Aravena en las redes sociales le criticaban esa transparencia. ¿Qué le criticaron? La transparencia y que se le notaba como lo que yo le he en la ropa interior. Que se le notaba cuando caminaba se le veía clarito el calzón, se le marcaba el costado y la transparencia de arriba se le veía todo eso. Se repitió mucho dentro de la cala y me pasa que con la alfombra roja uno como que se mimetiza, ¿no? Fue también lo que pasó un poco con Loreto. Son las colores de tendencia, por eso lo están ocupando mucho los diseñadores y se van claramente ocupando el mismo color. Me pasa que claramente como dices tú si se transparenta es difícil, o sea, hubiera aplicado otro tipo de vestido en este caso o el mismo diseñador Pero si querías ponerte ese vestido utiliza una ropa interior roja o que el vestido tenga forro y que no se te vea la ropa interior. Es que es un forro. Es que es un forro. Y un color piel abajo. No, pero es que se le transparentaba. Pero es que, claro, tendría que haber tenido forro. Claro, este no tenía forro porque se le veía la guatita y se le veía el soporte. Como dices tú en las redes sociales mucho. Ahora, se aplaude de dos semanas haber tenido su guagua y haberse... O sea, nadie, seguro que no. No. Oye, pero más allá de eso, ¿será por eso? Bueno, como que quizás ella quería mostrar justamente eso, que estaba igual después de haber tenido la guagua, porque si no, no se entiende mucho. Igual yo había escuchado que se usaba también en la transparencia que se notara la ropa interior. No. ¿O no se usa mucho? Es que dependiendo si hubiera sido el mismo color. Yo creo que ahí... Si hubiera sido el mismo color rojo intenso, podría haber sido. Claro. Como Cecilia que llegó con un negro, digamos. Un calzón negro cuando se ocupó el de Rubén Campos. O sea, si quieres que se note, que se note, que tú quieres que se note la ropa interior. Exactamente. Pero acá daba la impresión de que quería pasar piola camuflada y no pasó camuflada. Yo encuentro que no quería pasar piola. Quería decir, mira, acá estoy después de un una semana. Yo creo que en la ropa interior me refiero. No, no, no. La ropa interior quería pasar piola. Oye, hay una mujer que siempre se ve estupenda. Siempre, siempre se ve estupenda. Siempre se mantiene estupenda. Después de tener a su guagua, Julieta, también quedó estupenda y espectacular en María José Prieto que tenía un vestido bien galáctico que a mí parecer es todo me gusta. Ay, sí, se parece muy bien. Bella. Todo me gusta porque es como galáctico años 60. El color era maravilloso. ¿Qué opinas tú, Pilar, del vestido? Los cuatro estupidos, ¿de quién es ese vestido? No sé. De la Guerra de las Galaxias dicen ahí algunos. Algunos no dicen. Rodrigo Valencia. De la misma camada de mansilla. Me gusta mucho porque sale de lo tradicional el típico vestido que hemos visto y quizás no he vestido las galas. Fíjate que este es totalmente distinto. Como dices tú, me gusta más porque es distinto. Exactamente. Es como galáctico. Es lo que después... ¿Esta parte de acá o no? Como ese corazón. Ahora, ojo que hay que ser muy delgada para ocupar estos cortes. Hay que ser muy delgada porque, bueno, este corazón en el medio ayuda también a que se te ha... se sientú un poco mal. ¿Es un corazón o unas orejas de Mickey? Es como un corazón. Esa de mí y me gusta suena ahora. Pero, ¿sabes qué? Además es raro porque no llega como hasta arriba. Si tiene que hacer la forma del busto, no te llega arriba el busto, te llega como acá. Entonces, pareciera que tuviera las pechugas más abajo del lugar. Es rarísimo. Visualmente es rarísimo. ¿Corto de tiro? Tal vez. Y si tú eres muy pechugora, ¿por qué no eres tu vestido así? Yo creo que no. No, yo creo que no. No, no. Ella, o sea, el caso de ella no tiene mucho gusto. Yo, no sé, no es muy... Ella no tiene tanta pechuga. No tiene tanta pechuga. Por eso también se puede poner este vestido. A lo mejor, como dices tú, mucho gusto se va a ver muy raro. Esa combinación dorado con negro igual me gustó. Nos damos cuenta que varias tenían el medio escote, pero ella se atrevió teniendo algún poco más cerrado. Porque la Fernanda Urrejola tenía bastantes cosas. Yo que hacía ayer. Cataguerra. Un poquitito. Revisemos a la mujer que me hizo el fin de semana. ¿Quién? La Cataguerra. Cataguerra ayer en la gala que yo, primero, actitud para pasar esa alfombra roja. Es que quedé actitud. Consideré que de verdad ella estaba en su salsa, pero fascinada. ¿En su pisco? ¿O en su salsa pisco? Estaba en su salsa, estaba fascinada ella. Sí, estaba un poquito eufórica. Con arte-energía. Con arte-energía, sí. Sí, tenía. Pero estaba, ¿qué es que me estaba actuando? O sea, ¿era como parte del performance o era, o es ella así a esa hora de la noche y domingo? Ella es así. A ver, la Cataguerra, dentro de lo que habló con Renata, ¿cierto? En un discurso que de hecho lo trae, lo reproduce Glamorama.cl que es notable el discurso de verdad. Y la Renata, sí. No, y la Renata como todo el momento la Cataguerra dijo, mira, estoy haciendo acá la previa desde las cuatro de la tarde. Claro. ¿Quién te hizo esa joya? Un follero. ¿Quién te viste? No, ¿quién me desviste? Lo importante es que me desviste. ¿Y quién es? Una persona muy famosa dijo. ¿No pudo decir eso? Sí, eso. Alguien muy conocido. Era como que yo imaginaba que iba a estar con Antonio Banderas. ¿Qué esperas de la película que dura media hora porque son 33? No, era notable el discurso de la Cataguerra todo el rato. ¿Qué te pareció? Más bien la actitud el look de la Cataguerra. Me gustó, yo creo que nunca habíamos visto a la Cata así vestida tan elegante. ¿Tan elegante? Yo creo que sí, nunca la habíamos visto así tan de gala en la Cata. Yo creo que se veía notable y la actitud independiente de todo se veía espectacular y la hacía verse mucho más radiante que mucho más que pasaron peolísima. Es verdad. ¿Y le puso sabor a la gala si no debía ser una gala? Si no, lo mismo. Cuando el diseñador es mina y quiero agradecer, fíjense que la gala es lo típico, agradecer, bien, gracias, bien, normal. Pucha, o sea, mucho mejor hacer la previa de las cuatro como Cata y salir disfrutándote de la alfombra roja que está en todo. ¿Será el que? Yo creo que están cansadas también, están de las cuatro de la tarde con el frío y se quieren ir a su casa. Hay muchas que no querían quedarse en la película y hay muchas que no se quedaron. Hay muchos que no nos invitaron. Sergio Lago y Nicole de hecho subieron al ratito, estamos en nuestra casa ya. Oye, la Cata más que cargada, o sea, está contenta, lo tiene que pasar bien para eso son las galas. Y otra mujer que impactó con el escote Fernando Rejola, ayúdame decir escote para atrás y por delante. Oye, se pasó a tu pedo. De hecho, empujó al esposo para que no... Oye, al pololo para que no... El gesto técnico, ¿lo viste? Lo viste, el gesto técnico. Ay, que no está bien, porque no quiere que el pololo del marido salga y como... No, da la sensación de que le dijeron queremos ver tu look, solo tu look, solo tuyo y como que... ¡Pah! Lo tiramos al lado. En la versión online del Lundin decían ya no lo traen la empresa y sabía que primero como que trató de decirle córrete, pero él como no está tan acostumbrado a las galas, no entendió y después fue como... Ya, si no te corres por las buenas, ¡Pah! Te corres por las malas. Es lo que hemos dado el estilo. No, que no sé de mi marido famoso tampoco. ¿Para qué? Que salga ahí. Pero que era conocido. Él se llama Jimmy Nelson, él es cantante, rockero. Claro, que le está sobre el escenario. lo hubiera servido. No, no está acostumbrado a las galas, el pololo estilo de la... Oye, ¿qué me pareció el escote tan pronunciado y el encuentro precioso? A mí personalmente me gusta. A mí me gusta porque no es chabacano. O sea, si hubiera sido chabacano con una pechuga fea. ¿Cuándo es chabacano? Cuando hay mucha pechuga. Cuando hay mucha pechuga, cuando ya se ve... Como pasa al otro lado, se ve un poquito mal. Lo loco que ahora, que ahora ya no es tan erótico que la gaviota de arriba, sino que lo bonito es la gaviota de abajo. Ahora se está mostrando lo que pasa abajo de las pechugas. A mí no me gusta cuando se ve abajo. Un poquito más caída. Es que está como de moda. A mí no me gusta caída. No, ella tenía normal. No se veía como... O sea, depende de que uno sabe. Cuando tiene un busto lindo se pone una escota así. Cuando tienes qué? Cuando tiene un escote, un busto lindo, se pone una escota así. Si uno tiene un pechuga... Yo creo que ella tiene unas pechugas muy bonitas. Lo que se le ve porque son proporcionadas, tienen una caída natural. No están aquí montadas. Lo que pasa es que creo que sus pechugas son reales. Entonces tienen una caída que se ve bonita. O sea, si hubiera sido operada, fíjense. Pero a mí no me gusta que sea... Hubiéramos criticado más. Hubiéramos dicho, ay, porque se tiene la pechuga acá, muy dura. Se le ve feo, damig, y acá súper normal, pechuga natural. A mí lo que no me gustó es que era muy abierto el escote. Es como muy profundo, muy separado. Yo creo que el vestido, el vestido a ser azul, también... ¿Ah, era azul? Era azul. Era azul. Azul noche, nuevo color de moda. Azul noche. Maravilloso. Yo hablé con Pato Moreno y él me dijo que, bueno, independiente que lo eligió la asesora, se veía muy bonita. Muy elegante ese azul. Aparte que independiente del vestido, que siempre hablamos que aparte de ser muy bonita, el look, el pelo, el maquillaje, oye, si todo le sienta bien. Es súper muy estupenda. ¿Qué persona es capaz de ponerse un vestido como este que tiene escote adelante y escote atrás? Es que es muy difícil. Es muy difícil, Es muy difícil, o sea, tiene que estar muy estilizada. No tienes como ponerte brasier ahí por ningún lado. Ella tiene curvas, es curvilínea, pero no pasa más allá. Pero igual es estilizada. Es estilizada. Ay, el gesto de estilización. Se parece al cuerpo de Tonka, ponte tú. Así. Pienso que era nadadora también. Era nadadora. Eso. Como atlética. Exactamente. También hay una mujer que siempre saca suspiros. La hemos visto como reina del Festival de Viña y ella sigue alegría que está con un bicolor blanco y negro, un maquillaje lindo, lindo, de la Bea Palma, un peinado de Claudio Wilcán y este vestido bicolor. ¿Qué opinas de este look? Ahí está con Néstor Cantillana, no es el Toy Boy de antes. No, no, no. ¿Qué opinas? No sé, me pasa algo con este vestido, chiquito. ¿Qué te pasa? Como que se ve rara de como que le amulta un poco la guatita. Se ve como por estos cortes. Claro, claro. ¿Pasa algo? Mucho corte. Mucho corte. Sí, me pasa algo con... Y eso es el negro oculta, ¿no? Y eso es el negro, claro, sí, pero depende de los cortes. Claro. Acá fíjese que ese corte debería hacer que se viviera mucho más a cintura. Pero parece vestido de embarazada. Pero no pasa eso, no me pasa eso. Parece vestido de embarazada. ¿Para ocultar guatita? ¿Para no mostrar tanto? No será. No, no creo. No faltaba la tercera. No faltaba la tercera. ¿Y qué decir? Ahí podría estar. Es cierto, parece... Pero ya no está con el toy boy y la gente se... Ah, ahí en las redes sociales la gente igual machista porque nos faltó la persona que decía Oh, Sigrid, se nota que te falta el toy boy. ¡Ah! Mentira. Mentira. Está tu piel. Y yo lo repiteaba. Y le dices, vaya a comprarse un espejo y después vuelve. O lo eliminas. O lo eliminas. Se veía... O sea, cosas que en realidad... Sí que tiene un rostro que además se permite variedad de maquillaje y de peinado. Me gusta, el peinado le queda lindo, se le ve elegante. Si linda se ve, se ve radiante. Pero me pasa algo en el vestido, independiente de los otros... ¿Será que esta parte, mira, esta parte negra está como muy arriba? Está muy arriba. A lo mejor se hubiera sido un poquito más abajo y estilizado. O el negro que hubiera seguido hasta abajo se hubiera visto mucho más. O Aguito nos dirá que es raro. Ahora se ve linda igual, chequeo. No tenía ninguna parte. Ay, que no te gustó el vestido. Me gusta el vestido. Pero hubiera sido diferente si hubiera sido en negro. A mí no me gusta el vestido. Yo siento que le queda bien, pero no me gusta el vestido. Sí. O sea, el vestido... Oye, le puedo decir quién es el vestido. Hay más vestidos, más análisis. La mejor y la peor vestida de la gala no se vaya. A pasar a gusto nuestros hartas del día. Ya volvemos. ¡Li Quere! Aquí estamos. De regreso, mujeres primero haciendo un análisis exhaustivo con la... Pelando. Y la verdad, pelando. ¿Usted hace un análisis exhaustivo con la... Estamos pelando de varios vestidos. Nos quedamos atrapados en el vestido de Sigla Alegría que no sabemos de quién es todavía. Y ya no vamos a saber. No sabemos si nos gusta. Esa es la verdad. Estamos... Estilita le da los agradecimientos ahí a Claudio Huicán. Sí, pues Claudio Huicán ve a Palma pero el vestido. No sabe. O Agüito. Fabi Rodríguez despierta, por favor. Como siempre decimos... Como siempre decimos lo importante es que le guste el que se lo pone. Si al resto no le gusta que le den. Puede ser BCBG. Fíjate. Por el tipo de corte. Por el tipo de... Ahora se nota que es un buen vestido. Que hay una buena manufactura ahí y que hay un... Se nota a kilómetros. Es que en una gala uno no puede ir a una mala factura. O sea, si uno no... Si uno no opta por un vestido de diseñador uno puede ir a una tienda buena con un corte. Oye, si es que él no te lo quiere prestar. Oye, ¿sabes qué? Las mujeres se las jugaron en esta gala con Ciro. Se mataron de frío. Pero los hombres la mayoría lo encontró bien joven. Es que más tradicionales. Bien tradicionales. Pero no tanto. Menos Farca. ¿Revisemos Farca? Ya. ¿Vasemos a ver el look de Farca entonces con estas? Justo. Que Farca es Farca. Este aquí a mí me encantó. Lo usaría feliz de la vida aunque ayer Antonella me retó. Esta es una colección de Dolce Gabbana, ¿no? Sí. Bueno, él se completaba su ropa afuera. Digamos que no es que se manda a hacer, no, Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Zapatos también. ¿Pero te parece esto una buena chaqueta para una gala? Sí. ¿Ah, sí? Sí, la corbata también. Y aparte que sale lo tradicional. Se fijaron todo. O azul, o negro, de línea, no línea. Acá, él con su chaqueta floripondeada. ¿Qué le pareció? Es que él tiene problemas al caminar. Ni una lesión. Hay una lesión. Está con un problema. Yo tengo la sensación que el hombre hace un papel un poco más neutro en una gala. Es lo que es mi opinión. La mujer es la que se luce y va a sonar machista o quizás va a sonar feminista en realidad y el hombre da un contrapunto un poco más neutro. Esa es la sensación que me da a mí. Pero Farca es un artista, obviamente, en sí mismo, una estrella. Por eso mismo, él se le puede permitir, como dices tú, los que vinieron de afuera, bandera también. Todos vinieron tradicional con su color nec, con su color azul, pero él se lo puede permitir y yo creo que dentro de este, él como que juega también en ser distinto. El historio del hombre no pasa por el color, pasa por los cortes, pasa por la forma. No cualquiera, pasa por la corbata, pasa por el pañuelo. Claro, bien, bien, bien. El cuello de la corbata y el cuello de la camisa. Díjense que la chaqueta tampoco no va abajo, no va en la cadera, va mucho más abajo de la cadera. O sea, busca totalmente distinto. O sea, también de llamar la atención, si convengamos que es Farca. Sí, un personaje. ¿Cuál tira puede usar esta chaqueta solar? Yo creo que no, no tienes que ser flaco porque generalmente las flores también te aumentan mucho. Y además que esta chaqueta, si no me equivoco, es la misma que usó Ferrell Williams en una premiación. No recuerdo si los Emmy, no recuerdo cuál. O es muy parecida, puede que el estampado sea distinto, pero es como el mismo estilo. Si ya Farca se repite la chaqueta, imagínate que le queda uno. O sea, el que sí usó chaqueta también de la cabana fue Dimondo, que no sé quién es, pero ahora caché que era alguien muy importante. Fashionista. Un fashionista, un poco sobre el cuadro, Dimondo. Le dijiste esta visita roja. Él entra, de hecho, él entra con, ahí lo estamos viendo, pero su inicio, su llegada a la alfombra roja es con una capa, con una capa negra, con capucha, y él como que camina dos pasos, tres pasos, mira la cámara, pa, bota la capa. Y luce ese look. A mí me gusta. Es que lo que pasa es que él me gusta porque él también es un bachurista, es un tipo así, o sea, él se viste acá, en Nueva York, en distintas partes del mundo. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? Es un chimo de Juanito Yarur, que ya lleva ahí. Le explico que eres Dimondo, ya. Es primo de Juanito Yarur, ¿no es cierto? Juanito Yarur, que también es bastante extenso y que es como un mecenas del arte. Se lo invitan a la fiesta, a las chocas. Y él lo fotografía mucho y puso como de moda, por ejemplo, usar como una, unas máscaras que las hace el mismo en ocasiones. Ah, ya, ya, ya. Algunas piedras con aplicaciones o no sé. Por eso se hizo conocido también. A ver, es poco, es que yo de verdad no cachaba. Porque sale absolutamente de la zona segura y llama la atención. Y está bien. Mira los zapatos. Pero si yo voy a una gala con ese look de Dimondo, me hacen pedre. Tú no, porque tú eres periodista, porque ni sé qué. Ojo y papel. Porque si estás vestido tradicional. Pero yo he usado caquetas amarillas, por ejemplo, al estilo Rumpi, en la galería. Pero claro, en un caso, Fred Redondo, siempre se ha vestido distinto y no se lo ha criticado. Sí. Algún vez. Algún vez. O sea, es como muy, claro, pero muy, acá en este caso, yo te aseguro que le da lo mismo. Carillo para Fred. Ah, carillo para Fred. Es como de seda, ¿no? Es un traje de seda. Le queda bien a este tipo de cuerpo. ¿Para qué te voy a decir que no sé si? Un fuerte, delgado, estilizado, con su buen peinado a la cacheta. Y bien maquillado. Bien maquillado. Así como con arte. Yo llevo toda la chaqueta de Farca. A mí me pasa que parece que debajo anduviera con un corsé, no con un chile. Sí. Eso me da la impresión. Como que lo estiliza más. Como que lo estiliza más. Claro. Pero decía que él tenía varias prendas femeninas. ¿O no? Poco femenino. Como veintitán prendas. Que para él las prendas son unisex. Como andrógeno, ¿no? Que compran cosas de mujer. Y que viene más. La diferencia es que él viene con ese bagaje y tú, Guaguito, vienes de otro mundo. Entonces quizás parecerías más disfrazado que él. Sin duda. Y si no, Guaguito, si tú te atreves y en una alfombra roja te quieres vestir así, te tienes que aguantar el chaparrón. Hazlo para que te critiquemos acá. Y te criticamos. Aguantando el chaparrón. Yo cuento que sí. Y esto es sin picante, ¿ah? Oye, ¿vieron hablando de Imundo? ¿Vieron la foto de él que empezó a circular en las redes sociales previa a la gala? Y llamó harto la atención porque él subió a su Instagram, a su cuenta de Instagram, una foto de él duchándose. Ya. Desnudo. Con su manito ahí. Y empezó a circular y todo el... Sí, te lo voy a mostrar. Y le grandes las manos, ¿ah? Grandes manos. No, no sé, puede ser grande o chica, qué sé yo. Ah, bueno, bueno. Pero en las redes sociales, de hecho, el sitio de Canal13.c, el sitio de espectáculo, decía, la primera polémica de la gala, fotografía de esa nube de Imundo. Y toda la gente lo empezó a criticar porque a mí me encontraban que era como innecesario. Como, ¿para qué te mostrara y así bañando? Les voy a mostrar la foto. Porque me hace un lleno desaseado. Hasta que busquen la foto, mi querido, y lo encuentres, revisemos que nos dice nuestra amiga en Twitter y es que Caterine Carrasco nos escribe lo siguiente, Mujer en la Red. Mi esposo dice que Imundo se parece al poeta de Checo Pérez. A pasar agosto. Ja, ja, ja. Se parece al poeta con la de poeta. Me cae bien. ¿Sabes cuál es poeta? Aquí está, lo tenemos. De hecho, ¿para qué no hacemos los lesos y los whatsappeamos ayer? Sin lo mandar. Todo sorprendido. Hay que decir la Caterine y nosotros también encontramos que se parece al poeta. Sí, igual que su esposo. Ahí está. Ahí tenemos la foto. Hay que tener mucha personalidad también. No, es que se parezca. Me he peinado igual. Me he peinado igual. Es que no se parezca. Milar vio la foto. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué le pareció la foto? Oye, la foto. ¿Qué onda la foto? Fuerte, bien fuerte. porque uno muestra la breve pero tampoco no gustándote tapando las partes íntimas. Pero muéstrala así como mucho. Yo encuentro que cada vez es menos impactante empelotarse. Ya es como ya tan pan de cada día que da como lo mismo. Creo yo. Muestremos la foto. No tienes que tapar si se tapa. Ahí está, no se ve nada. Ay, guaguito. Yo creo que es mucho. La foto es... O sea, realmente quiere llamar la atención. Digamos que para aquí. O sea, digámoslo. Ya, saquémosla, saquémosla. Ay, guaguito. ¿Sabes lo que pasa? Un poco artística también. Tiene una onda artística. porque tampoco no se ve esa... Ya, pero no se ve esa bacana. Oye, yo ya quisiera... Se le ve el cauto en el espejo. Mira, se le ve el cauto en el espejo. Esa ducha a tres velocidades. No, pero perdón, no es ducha a tres velocidades. Esa. Claro. Lo que pasa es que por alguna es que esta cuestión es tremendamente subjetiva. Hay gente que a uno le gusta cómo se ve y lo que muestran y hay otra gente que a uno no le gusta porque es subjetiva. Por ejemplo, nuestro compañero José Villota también se saca fotos y le gusta, se saca fotos piluchos y se le ven las pompas y uno lo ve, pero dice... Con la diana nune y la catecora. Por eso digo que es absolutamente subjetivo a ti. ¿Te gusta o no te gusta? No más. No me lo desmane, no me lo desmane. Vamos a seguir con un hombre que fue súper cercano a los mineros, que formó parte del líder positivo dentro del elenco de Antonio Banderas. ¿Qué opinas de Antonio Banderas? No sé, no me da como la emoción de guapo, no, no cuento un hombre como varoninona, qué bien. Pero si veían iguales, uno al lado del otro era lo mismo. No, me comparen a Polo Ramírez con Banderas, por favor. No, 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 no. No, 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 no. El curo que con todos van al lado. Me creen. Porque además son más o menos de la misma estatura, tenía más o menos la misma barba canosa, así. Señora. La verdad es que sí, teníamos la barba canosa. No, 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 no. Mira, bien terminado. Oye, está súper bien terminado. Fue hermoso con la ropa. Pero mire, no lo veo otro tanto cerca de mi casa. Pero a mí me pasó que yo vi a Antonio Banderas y la última foto que había visto como de revistas de chismes, ¿no es cierto? Dice que terminó con la Melanie Green y ahora tiene esta polola muy joven. Muy joven, dijeron, sí. Y él, a mí, me daba la impresión que se veía como viejo. Sí. Y ahora lo vi y encontré que se veía joven. Oye, ¿y si una persona está con una persona más joven lo rejuvilece? Bueno, no sé, nos podemos hacer. Ahora, y el traje se veía estupendo. Además, qué forma de caminar, qué elegancia, qué prestancia, me encantó el traje. Simpático. Lejos y el mejor vestido, creo yo. Es simpático, porque si hubiera pasado... No. Pero, ¿qué? Claro. Pero no, ¿qué? No sé, eso. Rico, guaguito. Si no, ¿qué hubiera pasado? Rico, rico, elegante, recio. Escucha, guaguito, serio. No, pero yo después de Martín Cárcamo Gala 2015 de Viña, creo que ahí uno ya podría empezar a experimentar. Martín con su chaqueta blanca. Y eso no era estrafalario. Ya, no. Y no era muy bien, y se veía muy bien, por eso te digo. Tampoco acá lo importante eran los mineros, otra cosa, no era importante el tema de... Pilar, con todo el cariño del mundo. ¿Qué? Con todo el cariño del mundo, en esta gala lo importante eran los mineros? No. No. En esta gala no era lo importante. Pero para él, sí, para Antonio, sí, sí. Oye, ¿se entiende? Para los demás, netamente, obviamente que no. Pero para él, o sea, y también se va a la segura, se va a la segura. Oye, otro comentario en el chat de Mujeres Primera Noche mientras veíamos en línea esta, perdón, esta gala, era el parecido con Polo Ramírez. Igual. Yo voy a defenderle el comentario de Nuestra Antonella Ríos y tenemos un duplex para ver si realmente se parecen o no se parecen a Polo Ramírez. No, no se parecen en nada. Son mellizos, son mellizos no idénticos. Cuando Polo Ramírez va, a ver, termina la gala, se ponen todos los mineros como en la entrada, ¿cierto? Y empiezan a gritar el CHI. Polo Ramírez, estaba Antonio Banderas también, ahí se acerca, le pone el micrófono y eran dos gotas de agua. ¡No! ¡Gemellos separados al tracer! ¡No, por favor! Mellizos no idénticos. Mellizos no idénticos. Claro, mellizos no idénticos. ¡Mira, mira, mira! ¡Nada! ¡Qué bien! ¡Mira en ese duplex! ¡Pero por favor! ¡No, una cosa! ¡Una cosa! ¡Guauito! Antonio Darío lo pidió en el chat. Antonio Darío me decepcionó con que se parecían. En esa imagen no se parecen, pero cuando están conversando uno al lado del otro, mira que las mellizas no idénticas acá también coincidimos en eso. En el mismo corte de pelo, nada más. ¡Oye, estupendo! Lo único que se parece es el corte de pelo. El corte de pelo. Yo lo dije es un flato. Y canoso. No, un aire, un flato. Es lo que dijimos con las canas. Una mentira. Además que cuando estaban juntos conversando, eran más o menos de la misma estatura, más o menos la proporción, los dos delgados, las canas. Entonces era porque las dos generadas deben ser también. Un tucillo, un tucillo. Contemporáneo. Si el equipo de mujeres primero piensa que yo me parezco Brad Pitt o los Ramírez se puede parecer a Antonio Banderas. De ahí ya todo. Oye, aparte que con respecto al discurso de Antonio Banderas que habla sobre los mineros y todo, yo le creo absolutamente toda su postura. Cuando fueron los premios Platino a los actores, él hizo un discurso a favor de los latinos en contra de Donald Trump. O sea, es un tipo que está con los pantalones bien puestos. No, yo le creo, pero te digo, la producción de la alfombra no te demostraba que lo más importante eran los mineros. Lo que piensa Antonio Banderas es otra cosa. Si yo le creo, es un poema, que se yo. Es más que Antonio Banderas ya está en una etapa de su carrera en la que él no tiene nada que demostrar porque tiene que ir a lucirse. Si el tipo pesa por lo que juega. Ayer le daba lo mismo, por ejemplo, que aplaudieran a Mario Casas mucho más que a él. Se mataba la risa. ¿Tú crees que Mario Casas le va a quitar un protagónico a Antonio Banderas? No. Lo has dicho a Antonio Banderas con todo que hay banderas. La primera película de Mario Casas fue dirigida justamente por Antonio Banderas. Oye, no entendemos... de alguna forma lo descubrió. Di Mario Casas. Di Mario Casas. Mario Casas. Las contemporáneas con nosotras, valga decir, las cuarentonas, no entendíamos por qué lo aplaudían tanto y por qué era tan famoso y por qué era tan conocido. Hasta que Guaguito nos explicó por qué Guaguito es el Guaguito del grupo. ¿De qué está hablando? De Mario Casas. Cuéntanos, Guaguito. O sea, si yo hubiera actuado en tres metros sobre el cielo y tengo ganas de ti, haría lo mismo. ¿no? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? Realmente la mujer se enamora de los personajes. Yo creo que eso es el caso de Mario Casas, ¿no? Que un poco es el personaje lo que lo hace tan atractivo. Un niño lindo. Pero te das cuenta que también tiene algo sexapil, o sea, tiene algo encantador. O sea, digamos que feo no es. No es. Tampoco pasa, pero para nada. Podría ser nuestro hijo, no. Son como las tías cuando nos abrigan. Una amiga temprano que nos escribió que él sonríe con los ojos. Estoy de acuerdo. Tiene una expresión en sus ojos que él como que cuando sonríe, sonríe con los ojos también, no solo con la boca. 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 Hay un tema que Mario Casas, claro, uno lo reconoce principalmente con estos papeles tres metros sobre el cielo tengo ganas de ti, pero muchos decían los que habían visto la película que los 33 podía marcar un antes y un después en la carrera artística de Mario Casas porque realmente demostraba que no solamente Mario Casas demostraba que era mucho más que una cara bonita y un cuerpo perfecto. que de verdad tiene mucho talento y que lo puede mostrar en este rol del minero más joven. Él hace Alex Vega que es el minero más joven y Cote de Pablo que es una chilena que es muy famosa en Estados Unidos. Vamos a verla. Ella hace el personaje de su señora y parece que hay una escena donde ella canta Gracias a la Vida que es al parecer la mejor escena de la película que llega muy al corazón, digamos, y él en gran parte es parte de esa escena. Sí. Emocionalmente fuerte porque él crece dentro de la mina, pasa a ser de de niño a hombre dentro de este encierro en la vida. Dicen que está muy bien. ¿El de tener 29? ¿23? No, tiene 29. Mierda. Tampoco es tan chiquitito. No puede ser mi hijo. ¿Vieron? Me parece que me parece para el Mario Casas. Me parece que me parece para el Mario Casas. De hecho, de hecho, Antonio Banderas le hace un reconocimiento. Primero dice que él fue el que le dio la oportunidad de ponerlo en la palestra porque él fue el director de la primera película y que le dio ese talento y esa cosa que, bueno, los directores y los que saben y los que tienen trayectoria cachan y lo ponen al tiro. Así que seguramente una carrera prometedora. Oye, otro que sacó suspiro, eso sí, más a las contemporáneas con nosotras fue el brasilero. Este hombre estupendo además que nos ha hecho suspirar en tantas, en teleseries y en otras películas también. Rodrigo Santoro se lo dijo Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro es quien llegó con una chaqueta saliendo un poco de lo tradicional. No se puso el traje, no se puso la corbata y además la polola llegó con vestido corto. Pero con capa. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Vestido por un poco vos? Sí, bueno, él se ve estupendo por sí en realidad. ¿Qué vino? Porque tampoco no se critica mucho al hombre como decimos nosotros. Siempre va más tradicional y no se critica y no se habla mucho del tema. Hablamos mucho más de lo buen mozo o no buen mozo. ¿Viste? Hablamos una cosa más de eso. Claramente ella ha dicho gala, 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 acá una gala donde sea. Gaya gala. Con un pantalón con vestido largo. No está bien que haya ido ella entonces podría haber sido yo creo que se le permitió porque no es de acá. Estupenda, además. A ver, linda, linda, linda. Pero claramente hubiera sido distinto si le habían dicho acá o la que ven aquí es un vestido largo. Da la impresión que ellos como que o estaban mal informados o les dio lo mismo porque él va con chaquetón y ella con vestido corto. Yo creo que él les dio lo mismo. Yo también. Porque gala él acá el cita piensa que vienen de un país brasilero que hace calor y este frío este frío calagüeso no se lo puede soportar. Pero no será un relato. No habrá habido una confusión en la información porque claro de repente gala a las 9 de la noche tú dices traje largo pero gala seguramente la invitación era a las 6 de la tarde 6, 6 y media de la tarde y ellos dirían bueno, 6 y media de la tarde aunque sea elfombra roja un domingo ponte tú un viernes en la noche pensando en Brasil en un domingo en la tarde entonces no será tan grave que vayamos con algo corto yo creo que pudo haber funcionado así un poco esa cabeza extranjera. Ojo ellos también están alojándose en el Hotel Ritz por lo tanto tienen todo el día para descansar tienen todo el día para vestirse maquillar y salir y salir unas 5 minutos antes para bajar yo creo que hace 3 y se conviene en otro país en otros países a las 6 de la tarde es de día todavía hay sol entonces pudo haber habido esa percepción de que un domingo en la tarde la gala es difícil eso nos da lo mismo no lo vamos a poder solucionar no sabremos nunca menos que traigamos a Rodrigo Santoro pero bueno lo que no nos tiene indiferente es tu proyecto nuevo lo que nos querías comentar el miércoles en el Hotel Holiday Inn mi Women's Workshop con Carola Lama que ha estado acá la Carolina Lama hablando de quiero ser feliz y flaca quiero ser flaca feliz no me equivoqué Carola el miércoles a las 7 de la tarde Hotel Holiday Inn Express agradecer a Linda sin culpa agradecer a Escrúpulo agradecer a Joyas View y eso esperarlas a todas las mujeres que lo vayan a pasar bien es una asesoría de imagen con grandes profesionales con muchos regalos y nada pues ya llevo dos años todas invitadísimas todas invitadas le dan un aplauso a la Pilar vamos a estar en presente vamos a ver si nos mandan invitaciones este miércoles ah bueno y las regalamos a las 7 de la tarde 7 de la tarde quiero pedirles a que hagan un ejercicio todos con la mano en corazón como está latiendo su corazón hoy por hoy fuerte bueno hace pocos días supimos de la trágica muerte de un ataque al corazón de Carlos de Gabardo por eso es muy importante en el mes de agosto el mes del corazón revisarse saber exactamente qué es lo que uno tiene que hacer prevenir para no lamentar vamos a una nota y al regreso tenemos nuestro querido Pablo Pedrero nuestro doctor de cabecera a pasar agosto es el dicho popular de este mes que comienza y es que la salud es un tema para tomar en serio y no es por ser hablar mistas pero ya que estamos en el mes del corazón parece ser sumamente importante destacar un dato de la Fundación de Cardiología de Chile escuche bien la primera causa de muerte en nuestro país es por falla en este órgano vital y más preocupante aún es que las cifras incluyen a menores de 43 años sin ir más lejos además de pena sorpresa causó en nuestro país el fallecimiento del deportista nacional Carlos de Gabardo un hombre aparentemente sano de 45 años que tuvo un infarto cardíaco mientras andaba en bicicleta un tema sensible para mí porque yo perdí un amigo hace un año y medio precisamente de un tema cardíaco y un amigo súper sano de hecho falleció en una cancha de básquetbol según la organización de salud OMS los hombres serían más propensos a problemas al corazón aunque nosotras no estamos libres de este riesgo de la importancia que le damos a los problemas en el trabajo de la importancia que le damos de repente al dinero incluso porque estamos tan preocupados de conseguirlo de conseguir más que de repente hacemos mucho más de la cuenta y no nos conformamos con vivir bien y con vivir tranquilos dos mujeres anclas de Chile edición encendieron las alarmas por fallas cardíacas Eva Gómez tuvo que ser internada tras sufrir una descompensación cardíaca según el parte médico habría sido a raíz de una sobrecarga laboral y es que las causas de esta enfermedad pueden ser muy variadas una serie de situaciones en las que uno no puede manejar la cuchara hay que cuidársela siento yo que el estrés también puede pasar la cuenta por su parte Carmen Gloria Arroyo primero se enteró que tenía células precancerígenas y después de una semana tuvo que ser internada de urgencia a causa de una arritmia cardíaca bien mal lo pasó en junio la jueza aunque luego de unos días internada declaró sentirse mucho mejor nos matamos trabajando un montón de horas al día y no para tener un yate nadie puede tener un yate para poder tener salud para poder tener educación será que los actuales estilos de vidas pasan la cuenta y pueden perjudicar el corazón a temprana edad cuáles son los síntomas y cómo prevenir las enfermedades derivadas del corazón atentas a estas y otras respuestas porque siempre es mejor prevenir que lamentar a continuación estamos con un doctor el doctor se llama Pablo Pedrero lo tenemos aquí en el estudio le damos un aplauso don Pablo un gran aplauso mire las estadísticas dicen lo siguiente el 60% de los chilenos en algún momento de su vida ha presentado algún factor de riesgo como sobrepeso hipertensión colesterol o glicemia según indica los datos de la Fundación Cardiología de Chile este es el mes del corazón don Pablo y también tenemos que darnos cuenta que este es un tema importante como nos revisamos las mamas muchas veces las mujeres nos preocupamos de ese aspecto de nuestro cuerpo el corazón pasa a segundo plano que es lo que puede decir usted a toda la gente que nos escucha el día de hoy en Mujeres Primero ya mira primero buenos días buenos días buenas tardes exacto este mes de agosto es un esfuerzo que hacemos todos los cardiólogos y médicos para establecer y darle importancia al corazón como un ente de enfermedad y una algo súper importante para que nosotros mantengamos buenas condiciones una cosa importante que tú lo decías la mujer se preocupa del cáncer de seno el cáncer cervicuterino y en estos momentos no solamente en Chile sino a nivel general la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad no solamente ahora en hombres sino que en mujeres la primera causa de muerte en mujeres también es la mortalidad en las mujeres o sea antes del cáncer ahora es la enfermedad ¿cuáles son las situaciones de riesgo don Pablo? usted es cardiólogo de la clínica Santa María también la presenta doc mira a ver el tema es que hay factores de riesgo bastante importantes que son el tabaquismo la obesidad el colesterol alto la diabetes la hipertensión estilo vía sedentario en general son varios factores que son y hay factores que se le da que son factores ya que no son modificables nosotros en general los médicos hablamos de factores que son modificables y factores no modificables de los factores que son modificables vale la pena tenerlos bien en claro porque de esos factores va a depender si yo voy a ser propenso o no a tener enfermedad cardiovascular si yo tengo un pariente papá, mamá, hermanos que tiene enfermedad cardíaca obviamente tengo como un estigma genético claro eso no lo puedo modificar y eso no lo voy a poder modificar enormemente ¿cuáles sí pueden modificar? por ejemplo el tabaquismo para el caso de las mujeres es fundamental por ejemplo un tema súper trascendental es que las mujeres que tienen terapia hormonal por ejemplo anticoncepción hormonal más el tabaquismo de esos dos factores son bastante potentes y restan todo el factor que tiene la mujer de protección y se vuelve una mujer mucho más propensa a hacer trombosis coronaria las piernas si usted fuma y toma anticonceptivo por favor piénselo dos veces claro doctor sabemos que hay más factores que se pueden modificar los vamos a ir comentando uno a uno pero antes queremos hacerle una pregunta porque nuestras amigas en la calle están ansiosas por saber los riesgos digamos que conllevan veamos hola mi nombre es Kelly y quiero hacer la siguiente pregunta me gusta salir a trotar pero a veces siento que me agito mucho ¿cómo saber si me puede dar un ataque cardíaco por mucho esfuerzo físico? Kelly pregunta esto claro una mujer muy buena y que pasa mucho de repente en los jugadores fin de semana exactamente los working workers que se llama a ver el tema es que una persona de más de 30 años que va a hacer ejercicio que va a empezar un plan de ejercicio vale la pena controlarse que va a empezar una rutina entonces ¿cómo yo me voy a controlar? voy a ir a un médico general o a un cardiólogo y el médico a uno le va a pedir un electrocardiograma para ver cómo está la conducción cardíaca un ecocardiograma que es similar al eco de la guavita cuando está embarazada en el corazón para ver cómo está la estructura del corazón y descartar enfermedades congénitas miocardiopatía hipertrófica alteraciones vascular en fin y lo otro es someterse a un test de esfuerzo perfecto entonces con esas tres herramientas el médico va a saber por una parte si uno tiene enfermedad cardíaca previa es decir si yo frente a un esfuerzo mayor estoy en un riesgo de tener una mortalidad muerte súbita un infarto y por otra parte me va a decir en qué condición estoy yo para planificar mi ejercicio doctor una pregunta sirve un segundo sirve este test que te hacen en los gimnasios ya donde hay un doctor que te hace exactamente te pone unas ventosas y te hace hacer una especie de test de esfuerzo ¿sirve o es mejor recurrir de enfrentón primero a un doctor a tu doctor de cabecera a tu cardiólogo la verdad es que conviene ir a un médico porque habitualmente no es un doctor el que está haciendo estas pruebas ni gimnasio y lo que hace claro y el kinesiólogo aunque bien formado está él va a ver la capacidad cardiovascular que uno va a tener o sea hasta cuánto podemos dar nosotros en el electrocardiograma que son las pruebas que hacemos detectamos antes que empiecen los síntomas si las coronarias están medio estapadas o no están medio estapadas ahora pero en la práctica lo cierto es que no lo hacemos porque una persona de 30 años que diga estoy joven estoy sano no tengo dolor no me duele nada me pongo a hacer algo de ejercicio y no voy a ir al cardiólogo primero pero ella decía que sentía como entonces eso puede ser una mala preparación cardiovascular o supongamos por ejemplo que ella tiene una enfermedad coronaria veamos que nos dice Cintia la manera de saberlo es chequearse antes ok que nos dice Cintia a través de nuestra cuenta de Twitter a pasar agosto por supuesto hay días que me duele mucho el pecho los latidos son más fuertes y me cuesta respirar esto es algún síntoma bueno no sabemos que edad tiene Cintia pero por la foto es una mujer adulta no es ni es anciana ni es adolescente una mujer edad promedio perfecto esa pregunta es bastante recurrente taquicardia esas taquicardias pueden ser ok que lisa y llanamente ella tiene está mal acondicionada cardiovascularmente o que tiene la presión alta porque a veces la presión alta uno siente más el corazón o que tiene alguna casi arritmia entonces en ese caso cuando tengo estos síntomas vale la pena consultar si consultar en realidad yo creo que el 90% de las veces que uno consulta por estos síntomas se hace exámenes y queda más tranquilo y ahí uno se dice ya estoy en condiciones y puedo ponerme a meterme aquí la verdad que somos bien dejadas nosotras pero imagínate en cada familia hay como un tema en mi casa el corazón en otras casas son no sé diabetes hay otros diferentes problemas entonces uno se enfoca en eso y deja de lado todo el resto que es súper importante y muchas veces uno dice ay no es que no tengo tiempo para ir al cardiólogo pero bien que uno tiene tiempo para ir a depilarse cada 15 días o para ir a hacerse manicure todas las semanas y podrías pedir una hora oiga tenemos más preguntas de la calle al regreso a esta pregunta le voy a dar una página web donde se puede informar también veamos hola mi nombre es Francisca y tengo la siguiente pregunta si mi mamá y mi abuelo han tenido ataques al corazón ¿es posible que yo los tenga también? todo lo que es la parte genética doctor Pablo Pedreros cardiólogo de la clínica Santa María nos responde esta y otras preguntas a la vuelta una pausa comercial ya volvemos aquí estamos de vuelta Pablo Pedreros cardiólogo nos acompaña y quedó una pregunta pendiente doctor la chica preguntaba si su mamá y su abuela o abuelo había tenido un infarto problema del miocardio ella podría también padecer de enfermedades cardiovasculares claro de hecho la gente que tiene parientes cercanos sanguíneos con enfermedad cardiovascular eso por si solo es un factor de riesgo importante y ese factor de riesgo en realidad uno puede intentar contraponerlo haciendo ejercicio no engordando teniendo una vida ¿qué tan importante es ese factor genético? si yo tengo padres y abuelos con enfermedad cardiovascular ¿qué probabilidades tengo yo de también sufrir? en general es en torno al 40-50% de lo que yo desarrollé ahora ojo que hay estudios que han demostrado que si yo tengo una vida sana yo hago ejercicio por ejemplo no engordo esas probabilidades por si sola las voy bajando 50% al hacer ejercicio 50% al no engordar entonces se van bajando o sea uno puede alterar la expresión de los genes que son genotípicos oiga le quería preguntar exactamente ¿qué se siente cuando uno va a sufrir un ataque cardíaco? o sea perdón es una pregunta fuerte pero ¿cómo para prevenir? para saber qué hacer en el caso que alguien esté sufriéndolo ¿cómo hacer? mira lo primero es que cuando una persona tiene enfermedad coronaria lo habitual lo habitual es que tenga o vaya desarrollando dolores al pecho cuando hace ejercicio es la gente que dice yo camino subo una escalera y se me aprieta algo me quedo tranquilo y se me quita y eso habitualmente es como la rana se le pasa como la rana dos o tres semanas que ocurre eso porque tú les preguntas a los pacientes que llegan con un infarto si habían tenido un dolor la verdad es que me dolía pero no quería consultar porque podía hacer cualquier cosa ¿cómo identificar que es un ataque un posible pre-infarto o pre-ataque no sé cómo se dice a un aire a mí me ha pasado que estaban cardiólogos pensando que me van a dar un ataque como mi mamá tiene problemas al corazón claro y es un aire en el fondo es como un existe esa figura del aire un aire atravesado como se dice puede ser ¿cómo decirlo? mira el colon irritable generalmente que acá en esta parte con los transversos en la parte superior a veces da unos dolores tipo cólicos que se transmiten un poco hacia el tora y uno puede decir eso uno habla oye esto puede ser un aire que me duele que está irradiado ahora el dolor cardíaco coronario es un dolor opresivo es como una pata de elefante que se pone acá y que uno no lo deja permanente no es un cólico no es como que aprieta y suelta sino que es permanente constante y yo voy a respirar boto el aire y no cambia a diferencia de los dolores pericárdicos torácicos musculares o de aire que yo respiro y me dolió o algo así y se te mueve el aire y no una puntada tampoco no esa puntada sino que yo inspiro boto el aire y la pata de elefante la tengo igual y la puntada cuando respiramos así sentimos una agujita hay unas membranas que son la pleura el pericárdio que a veces están irritadas y que duelen como una puntada con sueno de clavar con un cuchillo que eso no tiene mucho pero lo importante es uno hacerse el análisis doctor algo importantísimo que no podemos dejar de mencionarlo el factor de riesgo que tiene que ver con la obesidad con el tipo de obesidad y con el síndrome metabólico que nos puede decir de esto perfecto mira el síndrome metabólico hay que tener ojo que las mujeres muy bien cuando están delgadas porque eso en realidad implica que están sanas que están bien que hacen ejercicio que en realidad toda la parte metabólica la resistencia la obesidad está impecable cuando la mujer empieza a engordar y eso se nota en el índice de cintura ¿cómo se llama? cuando empezamos a engordar de aquí de guata ¿y embarazas también? no muy bien es que para pagar pero como te está le ha dicho claro ahora cuando empieza a engordar empieza lo que es síndrome metabólico y el síndrome metabólico conlleva resistencia a la insulina estados prediabéticos se desarrolla hipertensión aumenta la sedura y un montón de una escalada de cosas que hace que la mujer joven pierda esta protección que tiene hormonal contra la enfermedad cardiovascular entonces ojo mujer que está engordando tiene que preocuparse de bajar de peso nos estamos muriendo por enfermedades cardíacas revise en el diario la hora el día de hoy los cinco consejos prácticos para que usted cuide su corazón no los podemos revisar ahora pero usted por favor y si quiere más información visite www.mujeresenrojo.cl es una campaña de agosto estoy yo dentro de las convocadas a ser embajadora para también hacer visible este problema queremos agradecerle a don Pablo Pedrero por estar con nosotros le hago un aplauso gigantesco y hoy por hoy hay otro tema que tú lo estabas tocando recién que tiene que ver con la depilación tenemos tiempo para depilarnos nos depilamos en inviernos o en invierno digo ocupamos este con un anticonceptivo natural para tener alejado a los hombres la dice en la siguiente nota que en Mujeres Primero es invierno y nuestro cuerpo lo sabe y es que no mostrar las piernas en esta época resulta sumamente cómodo cuando nos da lata y frío sacarnos la ropa para decirle adiós a estos odiosos vellitos si no si te cacho pero a ver explícame bien la cuestión salimos a preguntar a nuestras famosas ¿serán las lesas con la depilación ahora que hace frío? entre la panty la calceta larga y el pantalón hay muchos que dejan que la naturaleza siga su curso normal y se relajan es que si los pelitos sirven para protegerse del frío bienvenidos sean ¿o no? no hay que relajarse tanto también se saca uno después y se pone una musculosa le agarró calor y aparecen ahí no, no pero genialemos al igual que varias mujeres de nuestra televisión se aburrió de estar preocupada toda la semana de esto y recurrió a la depilación láser solución que al parecer vino a facilitarnos la existencia yo tengo la suerte que tengo hecha la definitiva que es una muy buena solución porque de repente las sesiones de definitiva duelen pero tienen muy buenos resultados otra que hizo lo mismo es Vanessa Borghi la modelo de Morandé con compañía también corto por lo sano claro que la chiquilla no es de las que se dejaba estar porque como dice ella hay que estar digna hasta el final siempre digna no sé si le da flojera pero si le da flojera igual de piel no puede ser eso siempre digna una mujer debe ser así ya pero tampoco hay que ser tan duras porque si una no trabaja en televisión o tiene que andar con vestidos todos los días no estaría mal relajarse un poquito pero las mujeres de nuestra pantalla no pueden dejar nada al azar no porque ya se hace una costumbre aparte que uno siempre anda usando vestidito y tiene sus chontos y tienes que estar como preocupada un poco de eso y aparte que es agradable y uno se puede descuidar de eso por niña por mucha flojera que nos dé tampoco tenemos que llegar a parecer mujer lobo porque imagínese usted que le pase algo y justo el doctor que la atiende es un churrazo no esa sí que es plancha en invierno hay que estar si uno no está con la pareja o tiene algún approach no se va a andar depilando hasta acá ¿entendés? no pero atención porque depilarse en invierno tiene sus beneficios mire que si usted quiere estar tiki-taka en el verano tiene que hacerlo en este tiempo para que el tratamiento esté más avanzado otros puntitos a favor es que hay más promociones y se escapa de mostrar la piel roja luego del procedimiento muchas de nuestras famosas ya encontraron la solución a esta rutina que a veces preferimos pasar de largo ¿y usted? ¿es de las que en esta época se aleja de la acera y se convierte en la pierna peluda de la relación? ay 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 seguramente usted en invierno no se depila pero sí lo importante es sacarse la mancha no la mancha guata sino que la mancha de la cara vamos a una pausa comercial regreso vamos a sacarnos la mancha una a una con Ile López y Ile Ciel recetas naturales ya volvemos aquí estamos de regreso estamos hablando de las manchas estamos viendo una fotografía del antes y el después como efectivamente pueden eliminar sus manchas de la cara y vamos a partir vamos a presentar primero a Ile López y a Jimena que nos va a ayudar técnicas naturales para poder borrar primero primeramente las manchas de la axila luego de depilarse mira todo cansa que es un clásico la mancha de la axila y tenemos aquí una persona que es experta en manchas de axila claro que nos trae quiso dejarse unas manchas este fin de semana para poder Cecilia amiga de la casa Cecilia Gutiérrez le da un aplauso la mancha oiga muéstrenos sus axilas manchadas sus sobacos que sea la palabra sus sobacos es un clásico que luego de la depilación o de rasurarse nos quedan las axilas un poco manchadas como hacerlo de una forma natural y cual es el ingrediente preciso para mejorar las manchas de las axilas en realidad lo primero es cuidar la exposición solar ok antes de eso tenemos una receta para eliminar las manchas de la axila avena y yogur natural avena y yogur natural trajimos máscaras en donde vamos a utilizar el yogur natural como la base porque contiene ácido láctico contiene propiedades como calcio como vitaminas y todo eso hace que sea también un buen emoliente en el caso de las axilas mezclamos yogur con avena lo dejamos reposar un ratito avena instantánea esa que nos vamos a comer después avena en copos exactamente la misma avena que comen los niños que tenemos en la casa estas son recetas con ingredientes de la casa perfecto y primero le pasaba un algodoncito primero limpiamos la zona retiramos el exceso de desodorante soluciones y luego colocamos la máscara y eso se exfolia se hacen movimientos se puede hacer una pequeña exfoliación o se puede dejar directamente unos 20 minutos 30 minutos y se retira esto hay que realizarlo lógicamente todos los días porque es un método casero entonces las concentraciones de sustancias despigmentantes ya sean en el yogur o en la avena son bajas entonces la continuidad es lo que finalmente nos va a dar el éxito ¿el mensaje cuánto tiempo debe durar? 5 minutos aproximadamente que es lo que tarda en absorber la piel y luego la ducha ¿no? ¿serías el orden natural? y luego la ducha o una toallita húmeda y luego desodorante y luego desodorante ¿no es cosquillosa? no, no es cosquillosa ¿tú recomiendas el desodorante o el antitranspirante? no, en realidad recomendamos el desodorante para los pacientes que tienen una sudoración normal y de repente el antitranspirante para pacientes que tienen algún cuadro de hiperhidrosis que es cuando los pacientes sudan más de la cuenta con respecto a lo que hablamos en general en la depilación obviamente quizás de repente uno no tiene tanto tiempo y se rasura con la rasura del esposo el esposo de las mechas así y ahí es donde quizás que siempre está mal afilada que tiene poco filo nosotros ocupamos recién afilada y queda un poquitito más oscuro y negro ¿será bueno cambiar el tipo de depilación para poder proficiar que este tratamiento funcione? lo que pasa que tanto la rasuradora como la cera con el tirón y con el calor que la cera normalmente la utilizan en caliente puede generar inflamación en la piel una inflamación que si bien no quema o no duele de todas formas genera después una hiperpigmentación si el paciente tiene tendencia a mancharse ¿qué pacientes tienen tendencia a mancharse? buena pregunta los pacientes que tienen pieles más oscuras nosotros tenemos seis fototipos de piel que vamos desde el albino hasta el africano perfecto entonces el paciente cuatro, cinco y seis son los pacientes que tienen más tendencia a pigmentar ¿el chileno qué tipo de paciente es? el chileno entre un tres y un cuatro aproximadamente que es como blanquito pelo oscuro claro es pelo oscuro ojos oscuros una piel medio mate además que uno diría no llega el sol a la axila a menos que uno esté parando taxis todo el día pero en general la axila por suerte no es una zona de fotoexposición o saludando a los amigos que vienen arriba así el edificio se les está manchando en general la axila no es una zona de fotoexposición pero de todas formas si es una zona en donde utilizamos desodorantes lociones el rojo con la ropa la utilización de ropas con laicra con tejidos sintéticos también irrita entonces hay que tener mucho cuidado por ejemplo después de depilarse no colocarse al tiro el desodorante o antitranspirante ponerse una prenda de algodón perfecto oye y otra zona que definitivamente si es fotoexpuesta pero por excelencia son las manos dicen que nos quedamos en la cara pero en las manos es donde se nos ve la edad real porque siempre están expuestas al sol están poco hidratadas y ciertamente se nos mancha ¿con qué podemos eliminar las manchas de las manos? bueno nosotros trajimos ahora una mascarilla que es de palta crema de palta y unas pequeñas gotitas de limón que tiene vitamina C y por ese motivo es aclarante la palta actúa también como emoliente tiene vitamina A la vitamina A es una... como glicólico ¿no? si no es como glicólico pero está dentro de los productos que tienden a despigmentar un poco la piel como el ácido retinoico este tipo de este tipo de menjuj digamos la palta con un poco de limón es para las manos exclusivas nosotros veíamos el yogur avena esto mismo se puede utilizar también en la cara siempre que el paciente no tenga mucha sensibilidad los pacientes en general conocen a la palta claro esto te iba a decir después del almuerzo te lo puedes poner porque si no te pasa la lengua con la cara si no te pasa la palta siempre que el paciente no tenga hambre se lo puede poner en la cara lo que le sobra lo puede utilizar en las manos lo puede utilizar también en la cara la palta tiene propiedades emolientes entonces también va a ser a la vez como de rejuvenecedor de la piel de las manos usar la palta cuando ya esté así media negrita usar la mano porque si no te la comes pero el éxito la clave es el yogur la clave es el yogur el yogur tiene no sé si escucharon hablar de los aja o los ácidos alza hidroxiácidos como el glicólico por ejemplo el ácido láctico que tiene el yogur es uno de los aja es uno de estos ácidos dile las manchas que estamos viendo en la fotografía pueden atenuarse un poco estas son manchas de una mano claramente adulta harto sol en esas manos se pueden atenuar un poco con este trato si se pueden atenuar siempre y cuando el paciente sea constante se coloque estas mascarillas en el tiempo adecuado por lo menos 20 minutos media hora incluso pueden ocluir con alguna bolsita de nylon con un guante o con un guante si el que tienen ya 20 minutos media hora ¿cuántas veces a la semana? y ojalá lo hagan mínimo 3 a 4 veces a la semana son productos naturales en el fondo si uno se cuida la cara el cuello las manos también al revés de usar guantes protectores solares etc vamos a continuar Ile y Jimena licenciada con todo lo que es el rostro claro ¿cómo está aquí? ¿cómo está mi querida? de face estupendo de face ¿qué pasa con la cara? ¿qué nos echamos en la cara? sigamos ¿sabes que no pongan ni siquiera la receta ahí? en la cara podemos utilizar bueno varias alternativas como dijimos la palta la misma que utilizamos para axila la cara la verdad que uno puede jugar con varios productos nosotros acá trajimos también en base a yogur yogur con unas gotas de limón ¿sí? el limón tiene vitamina C la vitamina C lo que hace es actuar como aclarante ¿y esto me lo puedo el yogur y la gota de limón lo puedo utilizar por ejemplo en la mañana y después salir o es preferible en la noche antes de acostarme? es preferible en la noche ¿sí? colocarlo si quieren lo pueden dejar toda la noche no el primer día ojalá vayan probando la tolerancia de a poquito y la tolerancia del esposo digamos si te ve así claro pero va a quedar como una emulsión si ustedes ven va a quedar como una pequeña emulsión que se va a absorber puede dormir el paciente con esto después de probar ¿absorbe lo suficiente? claro primero prueba a media hora al día siguiente una hora porque por ahí la vitamina C del limón puede generar un poco de irritación ¿y esto se utiliza sobre la mancha precisa o como prevención en toda la cara? bueno eso depende del paciente si el paciente tiene una manchita que es lo que nosotros llamamos léntigo que es una mancha bien delimitada lo puede aplicar directamente sobre la mancha si el paciente tiene múltiples manchitas producto de que fue un paciente que tuvo acné por ejemplo y le fueron quedando estas secuelas de manchitas en la piel lo puede aplicar sobre todo el rostro en un primer tiempo y después ya cuando el rostro esté más iluminado cuando ya esté todo más homogéneo directamente darle un poquito más de intensidad a la manchita le vamos a dar un aplauso a Ile y Jimena de Leciel claras, concisas precisas y muy didácticas gracias por acompañarnos vemos en una próxima otra oye vamos a continuar con los datos prácticos pero ahora sí de parte de nuestras amigas presta atención a la siguiente cápsula hola, mi nombre es Valentina Becerra y tengo un excelente dato para las uñas firmes sumergir las manos en un recipiente con vinagre de manzana por 5 minutos lo ideal es hacerlo antes de dormir hola, mi nombre es Nicole y les tengo un excelente dato para evitar la resequedad de las manos frote aceite de oliva con algodón sobre las manos y deje reposar por al menos 15 minutos cubriéndolos con unos guantes hola muy buenos días mi nombre es Luz Mayerly Sánchez y tengo un buen dato para uñas fuertes debes frotar dos veces por semana un diente de ajo en la punta de las uñas hazlo antes de ir a dormir hola, mi nombre es Jessica y tengo un buen dato para los labios secos aplicar miel sobre tus labios luego aplica vaselina líquida deja la mezcla por 10 minutos y por último limpia con un pañuelo y ya está mi dato en Mujeres Primero aquí estamos de regreso Mujeres Primero con la segunda parte de Miriam Nemitz este desfile de botas melisa para el agua botas impermeables pero sin parales botas y zapatos fíjate sí, no impermeables al 100% tenemos balerinas con tacos modelos súper como choros para salir la lluvia días de lluvia con este frío y ahí con el agua podía ser así de la parte de adelante me la poteaba oye, con esos zapatos puedes esquiar casi casi también sirven para la nieve también claro pero no hablas con huevos duros este tipo este tipo de zapatos que son impermeables pero que como son tan bajitos y dejan el descubierto mucho el pie de repente post lluvia como cuando todavía está mojado el piso pero no está lloviendo en ese minuto sería una alternativa lindos y se ven súper cómodos también tenemos acá otro presentando la doble posibilidad del mismo modelo o sea, puedes tener el botín o con la polaina y queda otro modelo completamente con la polaina y cuál es la utilidad de esta polaina del mismo largo que no tiene como la polaina larga que te cubre la pierna sí, porque tú puedes usar con un short ajá y tener la bota cortita que se va a quedar como más una cosa estética es una cosa de look como darle color nada más con la polaina que es quita y pon perfecto ¿dónde podemos encontrar estas botas? mira, tenemos la tienda online que es Love Melisa permiso o en Luis Pasteur ajá en Luis Pasteur en que parte Luis Pasteur 6.650 perfecto y también en Avenida Italia ya en 1295 estupendo son tiendas exclusivas de Melisa estupendo me encantan y tienen color verde como miltars bello el verde como verde olivo verde musgo y estas como galácticas que además te hacen ver más larga la pierna claro que lindo marcar una tendencia increíble en un día de lluvia oye con tacos sin tacos bajita media pierna colores variados ¿cuál es la que más piden las chilenas? ¿cuál es el color que más les gusta? y la chilena va cambiando mucho antes era negro gris ahora se atreve el rojo el amarillo ese verde está precioso ese verde eso me gusta a mí son llamativas se pueden poner con faldas con vestidos para el día y para la noche ¿cierto? pero la verdad es que es indefinido y eso es lo gracioso de Melissa que con el mismo zapato tú cambias el look que puedes salir a la noche o al día o a la plaza alguna recomendación tú que conoces el material alguna recomendación para esas personas que les tiende a transpirar mucho el pie no mira si transpiras en exceso en cuero también te va a pasar con Melissa porque tiene las mismas particularidades o sea es un zapato como se comporta como si fuera de muro es que por la tecnología que tiene cuando usas zapatillas sin calcetines igual transpira entonces siempre recomiendo usarlo igual que como usas una bota de cuero con calcetines y ponerle un poco de talco tal vez el talco siempre odoriza un poco más con la tecnología especial que tiene el puero no transpira que linda y además con polaina mira que linda vamos a desmontar una polaina desmontable parece la gracia de todos estos zapatos que han sido grandes colaboradores como la misma Vivian Westwood el Carl Lagerfeld los hermanos los hermanos son un éxito bueno lo que pasa es que se tiene que sacar el botín porque primero se pone la polaina y después el botín es el diseño de la bota tienes que exactamente entonces te sacas la polaina que es una esto uno se la podría poner en otro zapato así como claro super bonet tenemos algún descuento para las amigas de mujeres primero ah siempre eso siempre lo vamos a conseguir gracias no 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 me quería poner con esto va a ser una cosa loca quiere ponerse la polaina con el zapato si pues le va a quedar muy lindo déjate el botín el botín mira que lindo porque lo puedes usar en las dos versiones botín en un solo con pitillo con calza con vestido con short con vestido con short oye no te despigmentaste pero no te despilaste o bien no no autores mal aplicado igual pero no importa la intención es lo que cuenta si oye que linda nos encanta porque tienen alternativas y bueno esta que es la versión con tachas con accesorios con tachas ajá cuéntanos para dar un look más más que y como no se puede dar una onda rock ok un look más rockero entonces más informal para las chicas más jóvenes y tienes la posibilidad de rascarte con la tacha como decíamos hace un rato o o te meter una patada a alguien y defenderte si le quieren robar oye antes que se nos doble acción y Miriam hoy día tenemos este regalo de bulería 15 Lucas en una gift card para que usted mande a pasar a ghost esto son joyas joyas aproveche y ármese con botas de lluvia porque se viene este miércoles hasta el sábado aproximadamente si Dios nos escucha estará lloviendo profunda y profusamente acá en Santiago muchísimas gracias muchas gracias por estas lindas lindas botas esta maravillosa colección gracias a Melisa y ahora si cambiamos de tema y nos vamos a la cocina Miguel Olivero bienvenido hoy siempre oye ni te cuento vamos a partir hoy lunes haciendo una riquísima riquísima receta la torta como se le hicieron chupete la torta carola que hicimos el otro día hoy día tenemos otra cosa panqueque así es hoy tenemos panqueques dice panqueques con avena y plátano por chef Miguel Olivero panqueque 250 gramos de avena 200 ml de leche descremada un plátano maduro dos huevos una cucharada de calcio en polvo de cacao calcio una pizca de sal y una cucharada de endulzante una pizca de ácido fólico no que diga de sal que hace Max acá oye falta la segunda parte que es para rellenar un poco de miel crema de chocolate crema batida frutas de temporada dulce de leche y queso perfecto evolución saludable que podemos pasar a no saludable si en tanto y cuanto le pongan manja leche condensada etcétera oye recordemos que mientras empiezas a preparar y nos cuentas todas nuestras amigas que escribieron comentaron con el hashtag del día de hoy a pasar agosto participan por el sorteo de esta gift card de 15 mil pesos para que lo cambie en joyas maravillosas de la tienda bulería bulería pam así que oye y son con avena y huevo a la juguera la avena en vez de la harina exactamente no lleva absolutamente nada y tiene más fibra y no engorda fibra soluble yo me comieron con unas panqueques con harta harina y aquí estoy aquí estoy embarazada aquí estoy platanito la torta que era bueno esto es un desayuno de campeones la verdad que si lograron desayunar esto todos los días la versión sana sería lo ideal la otra versión es como para el postre como para darse un sustito ok entonces dos plátanos o uno dos le puse uno ok un plátano avena y huevo y ahora la leche descremada ojalá para colaborar con la dieta estamos haciendo la masa para hacer el panqueque exactamente si usted no vio harina es justamente esa la idea que no haya harina la harina está sustituida por la avena que es otro cereal así que no se me parece y además más 10 veces exactamente como debe quedarlo ni tan líquida ni tan cremosa mira como debe quedar mira 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 como debe quedar para que parezca panqueque pero eso me entrega claro entonces por eso el agua se le pone al final perdón la leche se le pone al final perfecto aceite aceite para lubricar voy a lubricar ahí voy lubricando ahí ahí un poquito suficiente suficiente ah le pasas el papelito vamos a limpiar exactamente oye se puede poner en sartén de teflón y cualquiera los de cerámica también sirve también cualquier mientras viertes o diviertes o verte o como sea hay un evento que tiene espacio dulce o no si tenemos un evento el día jueves 6 exactamente el día jueves junto con una marca donde vamos a hacer una marca X una marca donde vamos a hacer una cata de café una cata de café junto a maridaje vamos a hacer un maridaje en Belén en Belén 24 en el espacio dulce donde tú a las clases mañana el curso de alta pastelería ¿en serio? oye pero el evento ¿es el miércoles o el jueves? el jueves maldito me dijiste el miércoles te dije miércoles jueves es que el 6 no sé qué día que es el 6 oye ¿cómo sabemos cuando el panqueque está primero? ¿tiene que ser a fuego lento? fuego lento para que no se vaya a quemar por la cantidad de azúcar que tiene aunque no tiene azúcar la azúcar del plato a mí me llama la atención que no rodeaste toda la base no para poder para poder sacarla para poder sacarla ¿se tapa? no, no se tapa no, lo dejamos así cuando veamos que ya empieza a secar por los bordes la podemos voltear y también empezamos a ver como burbujitas burbujitas más densas ahí se está cocinando ¿no? sí es más gordito no como uno que lo busca así como corte visita como flujo ¿cuándo es el momento de darle vuelta? ahora ay qué lindo es que este hombre nació para hacer esto viste ay qué lindo no hay por dónde no hay por dónde queremos panqueques queremos panqueques queremos hambres ¿cuándo nos queremos? ahora ¿por qué? para rellenar tenemos tenemos crema de chocolate bueno, bueno mermelada de mora dulce de leche piña bueno miel ay yo quiero miel y mermelada plátano esta sería mi versión dietética o por lo menos saludable de este panqueque mermelada natural ojalá de una fruta de la estación y miel que es por excelencia ¿sabes cómo las hago yo los panqueques? le pongo queso y afuera salsa de tomate ¿en serio? le pongo canelones sí mira rico mira ya está listo eso aprendió eso lo aprendió Belén claro oye y después de que te come el panqueque saludable te metes un cucharazo de Nutella no, la idea es rellenar la panqueca con perfecto ponemos otra ponemos otra hagamos otra panqueca panqueca le decimos nosotros panqueca muy bien mejor y a ver tiene que quedar delgadita o más bien gruesa como una tortilla delgada o sea yo la encuentro gordita no tan crepe sino un poquitito más gruesa ah no como crepe ahí está la diferencia eso no tan delgadita como crepe ok esta es la mía perfecto ¿qué la vamos a poner? ¿qué la vamos a poner? le vamos a poner mermelada mira de mora o de arándano es esa de mora de mora ay que rico lo bueno es que todo es rápido al contrario de de mora claro rápido no demora nada juego de palabras y ahora le ponemos ok miel me están soplando de aquí abajo aquí está no soy yo mira que belleza le puedo poner más ahí ahí está es que está con problema la garganta ya ni claro harta miel harta miel un poquito de jengibre y limón ¿qué es lo que tenemos por ahí? ¿en serio? mmm esos son los ¿cuándo el día del niño? perdón del niño el domingo el día del niño mira que maravilla vamos a cortarlo por aquí para que vean cómo se queda yo voy a ocupar este plato no hay problema que tenga queso esto lo voy a meter aquí para mañana tener con los niños miren chicos ahí está con Nutella con Nutella la plata no todo métalo y este esto es un desayuno maravilloso esto es un desayuno maravilloso cereal con fibra en la avena el poco de huevo que le da la parte de la teína exactamente y además la leche descremada el taxi mmm mmm preparemos a la tonela mmm no puede dice que no puede bailar cuando cocina no puede bailar pero ¿cómo? pero ¿cómo en el curso que yo voy tú haces casi un show de triptease? no mentira mentira ¿quieres un besito? gabrielísima es la ganadora de bulería con las joyas preciosas que tiene esa tienda para ustedes porque los panqueques se quedan en casa mmm que rico no, la pauta no van a llegar ninguno tranquilo mmm ahí está bien ah no Nutella con con leche ah no sí que te gusta mi recheta ah no yo quiero ese también es que me lo están pidiendo yo no lo quiero Lorenzo Lorenzo Lorenza 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 ¿algo de que es mujer? sí yo creo que leí Lorenzo no, dejemos la crema para la crema cortémelo para que no pruebe la llana yo quiero otro igual ahí se toma, hagamos cambios no, pero probemos Lorenzo es que a mí nos gusta la mora no, pero o sea, comamos de acá comamos de acá pero a Lorenzo sí le gusta muy bien el coche ¿de qué más lo podemos rellenar? oh, nos quedamos a media tenemos jabón de pavo tenemos queso apriétame ahí está ahí está oiga, nos tenemos que ir el día de hoy nos vamos nos encontramos mañana súper temprano 8 ¿quiere comer? AM ¿no es cierto? AM, no PM 8 de AM 8 de la mañana en puntos gracias a nuestros amigos bueno, Miguel Oliveiro por esta maravillosa receta y saludos ¿a quién? a la arística que está con licencia ay, tiene todo seguro besito chao chao oye, aquí no, tranquilo